Me acuerdo que una vez le dije llorando, mamá, ¿por qué me hiciste niño? Yo quería ser niña. Todas las dragas de Chihuahua, desde que entré la primera vez a Lulus, me peluceaban. O sea, era de que, ay, ahí viene la mamona, ahí viene no sé qué. Siempre me trataron como mal. No sé por qué se me ocurrió buscar una carpeta que estaba en mi closet y abro, y habían muchas cartas de maestros que les decían de que, en tercero de kinder, de que necesitamos que lleve al psicólogo a su hijo porque está mal. Y resultó que no era un Uber, era como que habían hackeado la aplicación. Y pues ya, me doy cuenta, en eso me sacan una pistola y me quitan mi teléfono. Total, sí, horrible. Ah, y es cuando digo, ok, siéntate con muchas mujeres, esto no es lo mía, no me gusta. Y en una de esas ocasiones, uno de mis tíos abusa de mí. Entonces, cuando abusa de mí, ya era mucha cosa en mi tan poca edad, porque era, me molestan en la escuela, me lo pasa esto, o sea, era como mucha cosa en mi cabeza, y luego más porque, pues decía, si digo, no me van a creer, etcétera, etcétera, ¿no? Porque para esto, lo de las audiciones fue coolerísimo conmigo. Chihuahua me dio una patada en el culo bien rico. Ay, qué fuerte que estoy hablando de esto. Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, ¿cómo está? ¡Rola el intro! Bienvenidos, gente, al podcast que ya existe. ¡Oh, no! ¡Oh, no! El día de hoy tengo la dicha, el gusto, el encanto de traer aquí por fin, después de tanto tiempo, a Xela de Vil. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, ¿nervioso? ¿Nervioso? Porque, ay, estos audífonos como que siento que me veo fea, pero estoy confiando en él. Sí, sí. Estoy confiando en él. Te ves increíble. Ay, gracias. Espero combinar con el fondo y todo, ¿eh? Y si no, hate para él. Dar, secretar. Nada, que justo me dijiste que tu outfit fue inspirado en el fondo. Que yo pienso en todo. Claro, claro. Hay que ser, hay que ser, ¿cómo se dice cuando? Ambiciosos. Sí, claro. Hay que ser ambiciosos, tratar de cubrir todo lo que podamos, aunque a veces no podamos subir un episodio por semana. Ya. 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 Que sí, me decías eso. ¿Cómo manejas tu agenda para hacer contenido ahorita? Ay, mira, ahorita estoy en un mood de necesito descansar. Se cuenta que grabé un reality en Juárez. Estuve creando como este proyecto. El de las... Carrera de pelucas. Pelucas, sí. Sí. Entonces se cuenta que, pues, era todos los jueves estar planeando un look. No sabía que era un reality. Yo era una carrera, un... ¿Cómo se dice una carrera? ¿Un race? O sea, me explico. Lo que quiero decir es como drag race, como un concurso de así. Sí, sí, sí. Pero no sabía que era reality también. Pues es como un tipo de show en vivo grabado. Porque, pues, hay público y así. Pero se cuenta que era mucho cansancio creativamente. Y, pues, ahorita mi fuerte es octubre para hacer maquillajes y crear contenido y así. Ajá. Entonces, ahorita estoy de que súper agotado creativamente. Lo que me tomé como cuatro semanas para descansar porque, de verdad... Pero eres jueza en el concurso. Ajá. Sí. Entonces, se cuenta que, pues, fue como mucho... Mucho estarme explotando creativamente. Y ahorita es de que, no sé, no tengo horario, no tengo contenido, nada. O sea, ahorita estoy como descansando, recuperando fuerzas porque... Se vienen cosas grandes para mí. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Perdóname que te interrumpa tantillo, pero es que se me olvidó preguntarte tus pronombres. Ok. Y como siempre te refieres a ti como él, si se puede decir. Ay, mira, sí. No sé cómo funcione. Mira, fíjate que, de niño, pues, me gusta que me digan él. Y de niña, pues, como quieras. O sea, si me dices él, ella, ella, no importa. Porque antes me causaba mucho conflicto. O sea, que me dijeran ella. Era de que, no, es que, ponme, qué guapo te ves. Pero, pues, también una mujer, ¿sabes? Entonces, fue como que se me fue quitando un poquito. Entonces, ahorita ya, como sea. Como sea, la verdad. Como caiga. Sí, como te sientas cómodo. Muy bien. Entonces, ahorita estás en pausa creativa, pero usualmente sí tenías el programa de Musa. Este, tenías muchas cosas ahí. Me acuerdo, me metí a tu canal y uno de los primeros videos que más visualizaciones tienen es uno de desmintiendo algo de Luisito Comunica. Y me dio mucha risa porque es totalmente arbitrario. Era el de Rodríguez, ¿no? Sí. Ay, ya. Cuando quise hacer de chismes. Cuéntame tu etapa de... Bueno, más fue un video. De creadora de contenido. No, hay varios. Hay varios de Luisito Comunica, del rayito, de... Ya, es que... Digo, aquí exponiéndote yo. Yeah, es que como que quise... No encontraba cuál era mi nicho. No encontraba como qué era lo que quería ir mi contenido. Porque mi contenido empezó como... Tutoriales y así. O sea, yo quería hacer como los polinesios, se cuenta. Ah, ok. No tutoriales de maquillaje, no tutoriales de... No, pero se cuenta que me hacían mucho bullying en la escuela. Mucho, mucho, mucho así. De que los tipos, pues, como de mi edad, de otros salones, como siempre, sufrí mucho bullying por lo de ser LGBT y todas esas cosas. Sí, ¿en qué etapa... ¿De qué etapa estamos hablando específicamente? ¿O fue a lo largo de tu... Primaria. En primaria. Que fue cuando explotó el boom de Yuya, Pautips, los polinesios, todos esos. Este, yo empecé a hacer como videos de tutoriales, pero se tomaron como muy en serio el bullying. Y llegó un día de... Que me marcaban amenazándome de muerte y así. O sea, como... No, mamá. Haciéndose pasar por otras personas. O sea, como acoso ya. Ajá. Sí, de que... Si no cierras tu canal y... Porque me da mucho asco y que eres un no sé qué. Entonces, ahí fue como... Dije, ok, no. Dejé mi... Pues sí, como de crear contenido de tutoriales. Sí. Y ya fue cuando me empecé a maquillar. Y ya cambié el contenido ahora a maquillaje. ¿Qué pasa? La gente deja de consumir los tutoriales de maquillaje. Y empieza con... Los canales de contenido como que volvieron... Lo de enseñar a chismes y a morbo. Entonces, cuando da ese giro... Es cuando ya no tenía reproducciones. Ya no tenía vistas. Y entonces fue como... Ahora de que es mi contenido. Y ahí es cuando empiezo a hacer como contenido de chismes. Pero dije, no. O sea, no soy yo. Como que me quise adaptar a lo que estaba. Pero realmente no soy yo. O sea, soy bien chismosa. Pero... Pero no de... Porque la verdad es... No sé. Muchas veces ese tipo de canales son como... Inventar cosas para obtener vistas. Sí. Entonces... Bueno, no clickbait. Porque clickbait es como... Mostrar tantito de una noticia que está siendo viral. Para transversarla un poquito. Y ajá. Pero inventar pues ya no... Ya no entra en eso. No, a cara de que... Ay, se murió no sé quién. Y luego entrabas al video de que... Se murió. Pero se murió en sus corazones. Porque no sé qué. Y pues no... Me voy de YouTube, ¿no? Ajá. O sea, a quién no le tocó eso. Todos los youtubers... Me adiós. Ya, YouTube videos. Y por lo mejor. Ya, soy un escop. Una disculpa. No, no. Pero mira, ahorita que lo mencionas... El formato en sí de maquillaje y chisme al mismo tiempo... Sí. Yo lo vi mucho en Sailor Fag. No sé si esté un poquito yo atravesado en la línea del tiempo... O no te referías a ese tipo de contenido específico que empezó en Declive. Ah... ¿Me expliqué? No. Es que ahorita decías... Es que ahorita decías... Que cuando cambió el contenido de tutoriales a chismes y polémicas y cosas así... Ya. Este... Que ya fue en Declive y la gente dejó de verlo. Ajá. No sé si te referías al tipo de contenido que te estoy haciendo... Que te estoy poniendo de ejemplo con Sailor Fag. De que a la vez que se estaba maquillando él a lo mejor y mostraba ciertas cosas... O ponía... Ok. Explicaba ciertas cosas mediante el chisme. Pero como tutorialístico. No. Yo me refiero como más a la era de Jerry Mua. Ah. De que... Pues, ¿sabes? O sea, Jerry Mua empezó haciéndose lives, maquillándose y bonita. Y terminó de que tengo requesón en la no sé qué. ¿Sabes? O sea, cuando cambié ese contenido... O sea, mi nicho fuerte era Facebook. Y luego fue como que lo intenté adaptar a YouTube. Porque pues era uno de mis sueños tener una placa y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, me refiero a eso. O sea, a que ya no hacían tutoriales porque ya aburría. Ya la gente buscaba que contaras de tu vida, con cuántos te metiste. O sea, ¿me explico? Todo se volvió a morbo y a chisme. Que fue cuando pegó mucho el No Me Revientas Squad con Alex Stretchy. Ya, sí. Y todo eso. Porque Stretchy en ese entonces era el morbo a tope en todo México. Eres muy hétero. Y más con la... Sí, demasiado. Y con todo respeto, eres muy hétero, Alex Stretchy. Sí, es que... Digo, hace mucho que no escuchaba a Alex Stretchy. Ajá, sí. Pero sí, era muy polémico sobre todo porque también estaba saliendo con Kaeli y todo esto. Como que era el trend de vender morbo en internet antes que en la televisión. Totalmente. Sí, fue cuando se dejaron de consumir y te digo... Pues, de hecho, eso fue... No me acuerdo por qué. Creo que vi como un tuit y nadie lo peló. Y dije de que yo quiero que se escuche. Me gusta el chisme. Y fue cuando hice el video. Y ya de ahí lo empezaron a comentar de que Maborre G1 y todos esos como canales grandes. Pero sí, o sea, como que no escuchaban mucho ese chisme. No me acuerdo de qué era el video, la verdad. No, la verdad. ¿El de tu canal? Sí, el de... ¿Lo puedo buscar si quieres? Ay, no. Vamos a exponerte aquí en 4K. Creo que ni salgo hablando yo, ¿no? Como nada más vos. Eh, creo que sí, no más es voz en off. Sí, porque me daba mucho cringe. Creo que no más es voz en off. Vamos a ver, vamos a... Ay, qué fuerte. Tiene como 150 y tantas, ¿no? No me acuerdo. O sea, yo... O sea, sí tiene más... Tiene como 3 dígitos. O sea, bueno, 6 dígitos en este caso. Este... A ver. Ya, qué cringe me doy, la verdad. A ver, escribe, por favor. Ahí está. Ok. Sí, imagino. Igual fue hace cuánto? Cuatro años. Creo que cualquier persona con cualquier tipo de contenido... Ya. Ah, qué guapa. A los cuatro años de diferencia le va a dar un poquito de cringe. No, la verdad. Yo veo mis videos y digo... 70 que a Lisbeth Rodríguez exponiendo a Lisbeth Rodríguez. Sí, de que estaba cometido con un señor. Mira, qué asco me doy. Y el feminismo, ¿dónde quedó de mi parte, amor? Exactamente. Ay, qué fuerte. ¿Esta es subida? La verdad. Ya. Expuestísima aquí, recalando maquillajes. Sí, sí, sí. Ay, es que yo traté de hacer de todo tipo de contenido y ninguna me pegó, la verdad. Una disculpa. Sí, pero igual ya tienes... ¿Qué? ¿7, 8K? Ya. Ya, ahí va. Me da flojera subir, la verdad. Sí, pero igual, ¿cómo vas de horas de reproducción? No sabes, o sea, ni revisas. Tú nomás dices, eh, voy a subirlo y... Es que tenía monetización, pero la verdad me daba flojera subir. O sea, cuando vi lo que se ganaba, porque yo empecé a crear como contenido en Facebook y era de que en un mes, arriba de mil dólares, ¿sabes? Y acá era de que... ¿Neta? Sí. Y acá era de que... Cinco pesos. Dos dólares, tres dólares. Y yo de... Toma, tienes ocho mil vistas. Y dije, ay, no, qué basura. Ganas experiencias, ¿eh? Ay, deja tú. Te vas a conocer. Ajá, o sea, en Facebook era de que hacía cinco horas de live. Ajá. Y en esas cinco horas de live, pues, ganaba, no sé, cien dólares, pon tú. Sí. Pero ya me ahorraba la editada, ya me ahorraba todo. Sí, pues, no, no, la postproducción es todo. Ay, no sé, es horrible. Sí, Mayita. Y en Facebook, ¿cómo está ahorita el trip? O ya tienes rato que no te metes a eso. Es que, mira, hubo una situación en mi vida. A ver. Hace cuenta que me contrata una miss y va a entregar corona. Ok. Entonces, cuenta que yo soy maquillista. Entonces... ¿Una miss local? Sí. Ok. Nacional, pon tú. Nacional, ok. Sí, nacional, porque creo que la corona era nacional. Entonces, iba a entregar corona a Hermosillo y me contrata para todo ese viaje. Me voy para allá y toda la cosa. Entonces, da la casualidad de que iba a salir con una persona que era una diseñadora ante Hermosillo. Entonces, cuenta que iba a ir a que me prueben medidas y todo eso. Pido mi Uber. Y ya iba en el camino del Uber. Y pasó una situación. No era un Uber. Entonces, como que era un intento de secuestro. Ok. Y fuertísimo. Total. O sea, a partir de la invitación. O sea, no fue como arbitrario en ese momento. O sea, estaba ligado. No, 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 no. No, 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 no. O sea, totalmente. O sea, la persona ni sabía. O sea, yo le dije, ahí voy. Y la persona nunca supo cuándo llegué, ¿sabes? Entonces, en eso veo la aplicación del Uber y me aparece de que, pues, no iba a la ubicación. Ah, ok. Ok, pero si era alguien registrado en Uber. Pues decía que yo me había subido al vehículo, ¿sabes? Ok, ok, ok. Entonces, ya me voy. Toda la cosa. Y en eso empiezo a ver de que ya no había nada. O sea, se cuenta que era como carretera. Y yo de... ¿Qué está pasando? Y pues, yo no era de ahí, ¿sabes? Entonces, ahí fue cuando me empezó a poner nervioso. Total. Resultó que no era un Uber. Era como que habían hackeado la aplicación. Y, pues, ya. Me doy cuenta. En eso me sacan una pistola. Y me quitan mi teléfono. Total. No mames. Sí, horrible. Me llevan un motel a las salidas de Hermosillo. Y, pues, yo, la verdad, nunca había tenido ni un asalto. Ni nada así con delincuencia, ¿sabes? Entonces, llegamos a la puerta del motel. Empiezo a entrar el carro, ¿no? Dan mi INE para que puedan darnos el acceso al cuarto. Y entramos al cuarto. Entonces, en eso sale otra persona. Total. Intentaron, pues, abusar de mí, así. Total. Para todo esto resumirlo. Eh, me lanzo. Pues, hace cuenta que el tipo estaba encima de mí, ¿no? Entonces, con los pies, lo que luego hago es empujarlo. Salgo corriendo al baño. Y había una ventana. Entonces, hace cuenta que era de dos pisos. Me lanzo a la ventana. Me voy al... ¿Cómo se llama? La caseta donde te dan la entrada. Al entrar a la caseta, pues, ya hace cuenta que recupero mis datos y todo esto. Para esto, fueron muy inteligentes porque me llevaron a las salidas de Hermosillo. Entonces, les dio tiempo de cambiar mis cuentas. De hackearme absolutamente todo. Entonces, desde ahí, ya no tengo acceso a Facebook. Y ahí era cuando recién estaba como activando mis redes. De que empecé a ganar bien. Y, pues, ya a partir de todo eso que pasó, pues, perdí el acceso a mi Facebook. Entonces, ya ahorita en Facebook no sé. No mames, pero ¿cómo saliste de ahí? Pues, te digo... O sea, ¿no ibas dragueada? No, 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 no. O sea, que yo iba el niño de que... Pues, yo iba a tomarme unas medidas para un look, ¿sabes? Entonces, cuando pasa todo eso, te digo, me lanzo por la ventana. Me voy para el lobby. Y ya de que les digo, les pido ayuda. Me meten al lobby. Y salen los dos tipos. Entonces, como que los del motel, para no meterse en problemas. Este, no me dejaron hablar de la policía. Y, pues, como ellos... Yo no tenía teléfono. Qué hijo de su pinche madre. Sí. Entonces, pues, ya se cuenta que... Yo lo que les digo, bueno, de perdida déjeme hablarle a alguien. Porque les dije, pídame un Uber. Fue mi... Sí, pues, tú... Mi instinto. Dije, pido un Uber. Y allá, pues, que lo pague a alguien, ¿sabes? Entonces, me dicen de que... No, es que aquí no hay Ubers. O sea, estamos a las salidas de Hermosillo. Y yo de ahí, no mames. Puta madre. Sí, fue horrible, 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 horrible. O sea, ni siquiera te dejaron meterte a la caseta y... Te digo, sí. O sea, me metieron a la caseta como para que no me vieran ellos. Cuando salen, se van. Y es cuando yo les digo de que... Bueno, déjeme pedir un Uber. ¿Cómo salgo de quién? Ajá. Entonces, en eso dicen los señores de que... No, pues, vamos a checar el cuarto ya que se fueron. Porque, pues, se vio en la cámara donde estaban las dos personas. Y yo dije, pues, de perdida que estén mis cosas. Llego. Y, pues, nada más estaba mi ropa. O sea, no estaba ni mi teléfono, ni mi cartera, ni nada. Entonces, pues, de ahí... No sé cómo lo hicieron. Pero tuvieron acceso absolutamente todo mi contenido. O sea, todo. Pues, digo, si pudieron hackear la aplicación de Uber. Ajá. Sí. O sea, me hackearon mi Facebook. Me hackearon mis ocultos. Este... Yo tenía como una de las calculadoras como fake. Para tener como contenido propio, íntimo. Calcul... Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Como la carpeta privada, pero con el... Ajá. Con el logo de una calculadora. Sí, sí, sí. Yo lo tenía ahí. Tenía videos íntimos míos. No sé cómo lo hicieron, pero lo hackearon todo. Y después me empezaron a extorsionar, mandaron mis videos. Fue horrible, horrible, horrible. ¿Tú crees? Es que fuerte. Ya. Si uno de estos dos cabrones de la caseta está ahí, chinguen a toda su madre. Ya, deja tú, era un señor. Con todo respeto. No, sin respeto. No, la verdad, sí, me dio mucho coraje. Y lo peor del caso es que como fue tanto, no me acordaba del motel. Ya, después, cuando vine aquí a Chihuahua, como que traté de hacer algo a... Pues, sí, con la autoridad. Fui a previas y todo. Y luego, haz de cuenta que me hice el... ¿Cómo se le llama? Pues, un señor que estaba ahí encargado. Me dice, no te preocupes, no te sientas especial. Es algo que pasa todos los días. Y yo, ¿qué? Horrible, lo hice viral, así como en mis redes sociales. Y hay una... Ay, ¿cómo se llama? ¿Abogada? ¿Sí? Sí, no se llama abogada. Y que es de aquí, que es famosita. Marcela no sé qué. Es como famosita aquí en Chihuahua. Ok. Hace contenido como en redes de, no sé. Voy a buscarla. Pasa... Jerry Moa se pelea con su novio y lo busca de que, en el artículo tal puede mandar Jerry Moa por hacer esto, esto y esto y esto. Y es famosa por eso. Ok. Entonces, en cuanto leyó mi caso, me dijo que yo te voy a ayudar, pero ya cuando vio que no se pudo hacer nada, o sea, fue como, ay, vamos a hacer algo más. Y yo, la verdad, o sea, llegó un punto donde yo soñaba con la cara del tipo. No mames. Y, o sea, quedé muy traumado. Pero después, o sea, no instantáneamente, o sea, empezaste a tener estos delirios de imágenes por estar rastreando o por acarrear el problema que traías todavía. Sí, por querer hacer algo y que no me escucharan. Y fue cuando lo empecé a soñar y a soñar y a soñar. Sí, pues ya me imagino que la impotencia de no poder hacer justicia. Sí, deja tú, pues como ya soy mayor de edad, o sea, se cuenta que le dije a mi mamá de, pasa conmigo. Y de que, no, no puede pasar nada contigo, tienes que ir solo. Entonces, cuando me dice eso y yo salgo, pues yo no supe qué hacer porque pues nunca había tenido, digo, un problema así. Entonces, ya cuando me dice que no te sientas especial, es algo que pasa todos los días, dije, no mames, o sea, que es caro tienes para decir esto. Porque el tipo pensó que, bueno, a lo que yo pienso y como lo que llegó a justificar el por qué no me escucharon, fue como, es un gay que mandó sus nudes y lo están quemando, ¿sabes? Y dijeras, bueno, pues así, pues de todas formas se tiene que hacer algo. Ahí leí a Olimpia y que no sé qué, puse a, porque pues obviamente investigué, dije que oye, leí a Olimpia, no, es que nada más es para mujeres. Y yo de, ¿qué tiene que ver? ¿Dónde dice eso? ¿Sabes? Entonces ya fue de que yo le dije a Marcela, le dije de que oye, me están diciendo esto y lo, claro que no. De hecho, hay un en vivo en mi Instagram donde se ve donde estamos peleando porque yo empecé a hacer el en vivo cuando, porque das cuenta que nos mandaban de que, ay, tienes que ir a la delegación de no sé qué, ay, tienes que ir a, no sé. Sí, te mandaban por cosas que no existían, por ejemplo. Ajá, de lugar a lugar. Y luego me terminó mandando a un grupo donde había mujeres maltratadas. Y de que el señor, de que, pues no, es que no eres mujer y no estás maltratada, ¿sabes? Y yo, pues sí, pero están diciendo que aquí, entonces ya, y me estoy en vivo y me estoy peleando con el señor. No, horrible, 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 horrible. Total, para todo esto, no tengo Facebook, entonces no sé cómo están las cosas ahorita. Así, todo para Karen, que no tengo Facebook, lamentablemente. Es que te tenía que contar el contexto, la verdad. No, pues es que sí, no mames. Sí, y deja tú, o sea, y estaba ganando bien de Facebook. Porque eran anuncios, más estrellas, más publicidad, o sea, eran muchas cosas y me estaba viendo súper bien. Más exposición, o sea, los contactos que puedas hacer ahí. Pues de hecho, la mayoría de los seguidores que tengo son por hacer lives. Y la gente que me conoce es de que, ay, ¿cuándo haces lives en Facebook? Y yo de, ay, pues cuando tengan cuenta. Pero, o sea, no me imagino la fuerza, la estabilidad emocional que tuviste que haber tenido para salir adelante de eso. Porque, o sea, no es, aparte de que estaba en riesgo, tu vida en primera. Sí, fue muy fuerte, te digo. Sí, sí, o sea. Como que al principio me dio mucho coraje porque lo único que quería es recuperar mis cuentas. Porque yo dije, no manches, o sea, tengo, en ese entonces tenía que 25, 32, algo así de miles. Y dije, que no manches, o sea, para volver a empezar. ¡Qué horror! Porque me costó muchos años, o sea, hacerme reconocido en redes sociales. Y fue como de volver a empezar. Yo tenía un coraje muy fuerte de querer recuperar las cuentas. Entonces, ¿cómo se le ocurrió a mi mamá? Me dice de que, oye, ¿sabes qué? Vamos a dar de baja tu número y que me den otro chip con tu número. Y con ese, porque pues todas mis cuentas las tenía calculadas con mi número. Entonces dije, fue lo que hice. Y con Instagram sí pude, pero con Facebook no. Porque ellos lo que hicieron fue cambiar el número para recuperarlo y pusieron el de ellos. Entonces, cuenta que me decían de que, te acabamos de mandar un mensaje a tu número. ¿Me explico? Deja tú, o sea, habían pruebas de absolutamente todo. Porque, o sea, estaban tan estúpidos que me mandaron un mensaje de su WhatsApp. O sea, con su foto. ¿Y no fuiste, o sea, procesarlos en el sentido del rapto? O sea, como no nomás por la ley Olimpia, sino por todo. O sea, es que yo lo comenté como, me intentaron secuestrar, me intentaron secuestrar. Pues supongo que le vas a poner pip. Y todavía, o sea, me estaban hostigando con mi contenido. Y no sabías si te iban a hacer algo más. Exactamente, porque era de que, sabemos dónde vives, necesito que me deposite 5 mil pesos. Si no, voy a subir tu contenido, tu video tal. Y me mandaron captura de que tenían el acceso a mis videos, ¿sabes? Y ahí fue cuando dije que no manches. Para esto, la gente que tenía como en mi número, no sé si es gente tan buena. Me tocó tener como contactos buenos. O sea, los que te tenían el grado. Ajá, porque lo mandaron a grupos. Y nadie lo esparció, ¿sabes? Entonces dije, pues... Ok. Estaba rodeada de gente buena en ese momento. Porque pues otra persona hubiera sido y lo hubiera subido. Y pues, ¿quién se va a dar cuenta que fui yo, sabes? Pero sí. O sea, sí estuvo fuerte hasta mi papá. Y de que vio mis videos y así. Y yo, no manches. Pero no. O sea, te digo, como que ellos lo vieron como un gay que compartió su contenido y ahora está arrepentido. O sea, les valió madre el secuestro. Ajá. Básicamente. Sí. Entonces ahí estaba planeado, definitivamente. Totalmente. O sea, te digo, cuando llegamos al motel, entra la otra persona. Entonces ahí fue como... No, pero me refiero a que sabían quién eras tú. No. No sabían quién eras tú. No, no, no. O sea, fue completamente suerte. Sí, o sea, fue suerte. Y luego para esto acababa de sacar dinero. O sea, traía como 7 mil pesos en efectivo. Más todavía mis tarjetas. Más todavía, o sea, me explico mi teléfono. Sí, eso es a lo que quería referirme ahorita. Sí. O sea, de plano sí volver a agarrar vuelo después de todo eso, tanto personal como en redes. O sea, si tú me quitas esto y ahorita... O sea, si alguien me robara, yo me... O sea, me vengo abajo cabrón. Deja tú. O sea, para mí mi teléfono es mi herramienta. Y eso sin que me secuestren. O sea, ahora súbele eso, ¿no? Sí, sí. No, te digo, fue muy traumante. Al principio te digo, fue como... Me enfoqué más en recuperar mis cuentas. Pero ya después, cuando empecé a ir a Previa, hacia... No me acuerdo cómo se llama el otro que está ahí por el centro. Que fui a como querer hacer algo a... Pues sí. Salir. No, ¿cómo se llama? O hacer algo de qué. Hacer algo... Legalmente, pues. Ajá, legalmente. Fue cuando me empecé a soñar. O sea, de la impotencia. Me acuerdo mucho que soñaba el tipo y me levantaba así sudando, llorando de la impotencia. Y dije, necesito ya dejar esto. O sea, ni modo ya que se quede así. Ni modo. Y hasta la fecha, en septiembre del año pasado. Eso fue en abril del año pasado. En septiembre se me ocurrió porque pues dije, ya no voy a poder usar este número. Lo guardé nada más como para tener de... Para mis cuentas. Ajá. Pero lo tenía ahí en un teléfono que no usaba. Entonces se me ocurrió prenderlo y todavía tenía de qué. Entonces no entendiste. Queremos volver. Y o sea, volviéndome a pedir dinero. Y dije, que no manches. O sea, meses después todavía sigues con esto. Y está fuerte. Y me enteré, de hecho, bien TikTok, que pasó algo similar con un tipo. Pero no me acuerdo en qué parte. Y dije que, o sea, no manches. O sea, esto ya no es nada más de que, ay, te tocó suerte y tonto. ¿Me explico o no? O sea, fue algo que sí está pasando muy fuerte. Y dije, oh, porque imagínate. Si yo no lo hubiera aventado, ahí me hubieran violado. Y imagínate, no sé, me matan. ¿Quién sabe qué más te hubieran hecho? Ajá. Porque pues eran las afueras. Obviamente si hubieran matado a alguien ahí, el motel. Si no quiso hablarle a la policía, obviamente no hubieran hecho nada, ¿sabes? Y fuertísimo, la verdad. Sí, y aquí es donde a lo mejor estoy mal en lo que voy a decir. O bueno, no creo que estar mal, sino que voy a sonar un poco polémico. Ok. Porque está mucho el comentario de los hombres. Bueno, está mucho, siento que digo esto, está mucho cuando tengo una idea que en realidad a lo mejor ahí ni está. Pero una de las cosas que se suele ver en internet cuando los hombres quieren demeritar la experiencia que pasa una mujer al sufrir algún tipo de acoso es, a los hombres también nos matan. Ya. Ok. Cancélelo. Y aquí es donde se ve la situación actual de que, ok, sí, puede ser que estadísticamente fuera de la delincuencia organizada, que eso es un gran porcentaje de las muertes de hombres, de los que sabemos, quiero imaginarme yo, los hombres no estamos haciendo nada al respecto. Ya. Sí. O sea, ¿qué diferencia hubiera sido si para los hombres hubiera un progreso judicial al igual que el de las mujeres si te hubiera pasado eso con el, o sea, si en la línea de tiempo que te hubiera pasado eso a ti, el machi, el, ¿cómo se lo podría decir? Porque machismo no es. El progreso judicial de los hombres fuera igual al que están logrando las mujeres actualmente, quién sabe cómo te hubiera ido legalmente. O sea, si hubiera prestado más, este, pues que se hubiera abierto la gente, ¿no? De perdida, que no te digan, no te preocupes, eso es normal. Sí. O sea, ¿qué esperanzas le das a alguien? ¿Qué clase de pedagogía tiene una persona que trabaja en la justicia? Deja tú, o sea. Una persona normal, o sea, con decencia. Sí, te digo, deja tú. No, no, no. O sea, dicen de que, ay, no te quedes callado, siempre habla, este tipo de cosas. O sea, ¿con qué ganas te van a dar de hablarlo? Porque yo no lo quería hablar, o sea, yo lo comenté como en mis historias de, no voy a poder subir contenido por esto, esto y esto y esto, háganlo público y ayúdenme a hacer algo al respecto. Y ahí fue cuando todo el mundo de que, ay, ve a Previas, a que te den, a, ¿cómo se llama? Hay otro. Es Previas y otro lugar, así como donde hay demandas. Ay, bueno, en otro lugar me dicen de que, ay, ve, haz algo con la justicia, que no sé qué. Y luego ya cuando veo que no hace nada difícil. Sí, es demasiado burocrático, además de eso. La verdad. Pero ni modo. Estoy viva y me van a tener que aguantar otro rato. Ni modo. Qué, qué, qué duro, ¿no? Aceptar sobre todo que lo vivimos como hombres el, el mismo sistema de los mismos hombres que nos hacemos daño a nosotros mismos. Y perdónenme que me esté poniendo muy, muy woke para ustedes, pero es que es cierto, o sea, el problema está muy arraigado en la manera en que nosotros mismos no nos dejamos expresar ciertas cosas. Ajá. Digo, no sé si se presta la plática para empezar a hablar un poquito acerca de tu proceso antes de ser drag, que creo que tiene mucho que ver con lo que estamos platicando. Porque siento que viene de una revelación o de una introspección a raíz de ciertas experiencias vividas las cuales llegaron a desenvolverse ya para ser drag. Ok, qué fuerte. No sé por dónde quieres empezar, la verdad. O si quieres aligerar un poquito esto. Ya. No sé. No me cancelen por lo que digo de los hombres. Ya, eres muy hétero. ¿Por qué? Ya, lo más. No estoy acostumbrado a convivir con héteros. Wow. A ver. Demasiada heterosexualidad. Sí. ¿Qué puedo hacer para acá, no? Ok, a ver. ¿Tienes como pie al inicio de eso? No, si quieres podemos platicar acerca de tu historia en general. Ok. O sea, cómo te fuiste descubriendo a ti, cómo fue... Bah. Sí, desde pequeño. Bah, bah, bah. Pues desde chiquito yo fui como muy afeminado. Siempre como buscaba, no sé si llamar la atención o como sea. Yo de niño tuve una infancia como difícil, se puede decir, en cuestión de mi papá. Mi papá siempre fue como mi peor enemigo. Yo no me acuerdo, pero pues mi mamá me cuenta de que una vez estaba jugando... Me acuerdo que estaba jugando y agarró una manguera y con la parte del fierro de la manguera con el que se conecta, que me empezó a pegar y yo dije, uy, ¿qué hizo eso? Al igual una vez la quebró un vidrio y que también así muy fuerte. Entonces creo que era como mi querer expresar mi feminidad de tal forma de que fuera como válida. Porque siempre, o sea, mis recuerdos de mi infancia es mi papá me ve jugando con muñecas de mis amigas o de mis primas y la rompía así, le valía verga de quien fuera, ¿sabes? Entonces siento que de ahí era como mi... Necesito externar mi feminidad. Cuando entro a la primaria, te digo, intento como este de crear de contenido y pues era mucho bullying, mucho, mucho bullying por lo mismo. Era como estarme atacando por querer ser yo, porque siempre he ido como con esa bandera, el ser yo sin que me importa lo que diga la gente. Me acuerdo mucho que en la escuela me iba a llorar en los baños por todos los comentarios que me decían. A mí una vez, me acuerdo mucho de esa vez, estábamos en la tiendita así como para comprar la comida y estaba formado. Y era como una kermes y pusieron la de loba de Shakira. No, loca de Shakira. Y yo la había escuchado y yo me puse a bailarla y a sentirla y todo. En eso volteo y así de que toda la gente viéndome. De ahí, o sea, fue lo peor que pude haber hecho. No me bajaban de que me decían Shakira así de que todo mundo. Y pues era mucho como... Pues sí. Como mucho coraje a mí. Porque era de, o sea, ¿por qué lo haces? ¿Qué es lo que te hace querer llamar la atención? Entonces como que nunca entendí cuál fue el punto. Yo, crezco, paso a la secundaria y en la secundaria, o sea, a mí me decían de que joder, gay, maricón y todas esas cosas. Y yo no sabía qué era. O sea, porque a mí las referencias que me daban de una persona así, era una persona en la calle, con VIH, muriéndose, prostituyéndose. Y yo decía, yo soy eso, o sea. Sí, de hecho te iba a preguntar, no te quise interrumpir, pero, o sea, defines que... Bueno, no defines, mencionas que necesitabas expresar tu feminidad. Pero me preguntes a partir de qué punto tú sabías lo que era feminidad y masculinidad. O sea, yo no tenía idea. O sea, a mí me decían de que, ay, el joder, que no sé qué. Y yo, es que no, te digo, mis referencias que a mí me daban era de una persona, no sé, un travesti, un transexual. Ajá, que nunca me lo había puesto a pensar. O sea, usan esa palabra despectiva para muchas cosas. Y a lo mejor una persona que lee, que en serio se pone a dudar si es algo así, pues tiene muchas referencias, ¿no? Que son la mayor, la mayor parte del tiempo, pues cosas que no asocias a una salud personal. Sí, totalmente. Entonces yo decía de que, es que yo soy eso. Entonces yo me voy a morir. O sea, como que yo mismo me creaba mis chaquetas mentales porque no sabía a qué se referían. O que me decían de que, es que te gustan los hombres. Y yo, pero es que no me gusta ningún hombre. O sea, yo nunca vi con deseo a ningún hombre de chiquito porque, pues, no manches, era un niño. Ya me veo todo pervertido ahí pensando en, no sé. Entonces, total, pasó una situación en mi vida que fue como que lo que despuntó. Ay, es que yo tengo muchos temas para hablar, ¿eh? Es muy interesante. No, no, dale. Digo, si quieres, podemos platicar también acerca de la relación que tenemos con los juguetes desde pequeño. Que lo mencionabas en uno de los videos que tienes. De las muñecas. Sí. Que jugaban al morbo, más que nada. O sea, a pesar de no saber ni siquiera qué escoger. Sí. Que a lo mejor lo aprenden indirectamente o por cosas de su familia. No sé, ya cada quien tiene su propia experiencia con las relaciones sexuales. Sí. Y lo que le mencionaba a Magnolia yo también de que, pues, ¿por qué te causa ruido que un niño juegue con muñecas si es una mujer? Y se supone que en tu estigma como trabajas y te deberían de gustar las mujeres, güey. No, Max Stills. Sí. Exacto. Pero bueno. Sí. Entonces, sí está raro que vean como que eso con buenos ojos y que alguien se exprese y que tenga como que sus propios gustos no lo vean tan bien. La verdad. Entonces, este, te digo, cuando yo estoy más chico, yo era una persona muy delgada. Muy delgada. O sea, desde que a mí se me notaban las costillas. Hace horrible, ¿no? Pasan el divorcio de mis papás precisamente por lo mismo porque mi papá ya empezó a tener como una actitud muy agresiva conmigo y mi mamá es cuando dice de que hasta aquí. Se empiezan a divorciar y en ese transporte, digo, en ese transcurso, ajá, mis papás se empiezan a separar y mi mamá nos empieza a dejar con mis abuelas. O sea, como que nos empieza a dejar con gente para poderse ir a trabajar. ¿Tú tienes más hermanos? Tengo otro hermano. ¿Tienes otro hermano? Sí. Somos dos hermanos. Mi hermano es menor que yo. Tiene 19 años. Yo tengo 21. Entonces, pues, sí. Entonces, como que éramos muy de la edad y siempre nos dejaban juntos, ¿no? Da la casualidad que mi mamá me dejaba con mi abuela y en una de esas ocasiones, uno de mis tíos abusa de mí. Entonces, cuando abusa de mí, ya era mucha cosa en mi tan poca edad porque era... Me molestan en la escuela y lo pasa esto. O sea, era como mucha cosa en mi cabeza y luego más porque, pues, decía, si digo, no me van a creer, etcétera, etcétera, ¿no? ¿O no veías como que una avaliación externa por todo el bullying que te hacías como para sentirte seguro de expresar cómo te sentías? Sí. Para esto, cuando yo estoy grande, entiendo qué es lo que me pasaba. Cuando pasa eso, lo de que abusan de mí, empiezo a refugiar como que todo en comer. Y yo no sabía que la ansiedad y que todos los pedos mentales también se refugian en la comida. Entonces, empiezo a comer, empiezo a comer, empiezo a comer. También otra de las cosas como importantes de mi vida es que yo no como ni frutos ni verduras. ¿Nunca has comido frutos ni verduras? No. Porque cuando estaba chico me detectaron que era como alérgico a cierta comida. Entonces fue que me limitaron mucho. Entonces de que, no sé, yo nunca he probado un aguacate, yo nunca he probado una manzana, nunca he probado una pera. ¿Me explico? Entonces no como muchas cosas. Y mi refugio en la comida era la chatarra. O sea, yo comía papitas, yo comía pizza. O sea, pura comida chatarra. Bueno, empiezo a crecer, entro a la secundaria y es cuando como que me empieza a entrar la noción de que ser una persona homosexual. Que es una persona ser jota, etcétera, etcétera. ¿No? Yo cuando entro, intento tener una novia y tenía mi novia y cuando nos empezamos a besar fue como, no sé por qué me da asco. ¿Asco te da? Sí, o sea, no sé si me ha dado muy culero. No, no, pues, o sea, bueno, es que, o sea, yo me he besado con hombres y no, o sea, no me ha dado asco. Ya. Pero no, es como que se me antoje, ¿sabes? Mucho ajo con él. Ya. No, 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 no me gustan los hombres, o sea, pero. No, a mí sí me daba asco. O sea, estaba besándola y era de, ¿por qué estoy haciendo esto? Ya, y fue como que me hizo un clic en la cabeza. Ajá. Para esto, me acuerdo que fue una Navidad y que mi mamá me regaló un iPod 5, era cuando estaba como de moda. Sí. Que estaba bien bonito. O sea, me compró un azul, estaba precioso. Sí. Pero yo quería el iPhone 5. Ajá. El que estaba así como plateado, precioso, yo quería ese. Mi mamá no sabía la diferencia de iPod a iPhone. Ay, pobrecita. Y me compró un iPod. Entonces, me dice que, ay, bien, hijo, ay, me emocioné. Y yo de, pues, ¿esto es un teléfono? Yo quiero un teléfono. Sí, sí. Se me ocurre subirlo a Facebook de que se vende todo. Y me comentó un chavo de que, ay, yo lo quiero. Ay, de hecho, yo estoy en tu secundaria. Y yo, ay, mira, qué padre. Total. Me agrega un tipo en Facebook y me dice que, ay, no, pues, es que yo soy gay. Y yo, a ver, ¿qué es ser gay? Porque estaba muy guapo el chavo. Ok. Y dije, o sea, ¿cómo que es gay? O sea, no cuadra con lo que yo tengo como idealizado de lo que es ser una persona gay. Ajá. Entonces, me dice que, sí, mira, no, pues, me gustan los hombres. O sea, lo viste muy normal, vaya. Sí, o sea, como si me lo estuvo contando como normal. Y yo de, ¿a poco se puede? Y me dice que, sí, de hecho, me gustó un chavo. Ya. Me dice, de hecho, me gustó un chavo. Se llama, ay, me vale verga, José Luis. Me dice, se llama José Luis. José Luis era el chavo que me había preguntado por el teléfono. Ok. Entonces, dije, de que, ¿cómo que los dos tipos se conocen? Y me llamó mucho la atención. Me dice, no, pues, es que me gusta José Luis, estoy enamorado de él. Empecé a platicar mucho con ese tipo. Pero para mí me daba como que era una cuenta fake. Ok. Pero dije, me abrió como mi panorama de, te pueden gustar los hombres y no pasa nada. Por eso es lo normal que me lo contó. Empiezo a hablar con José Luis y todo. Da la casualidad que empiezo a salir con él. Y termino yo siendo novio de él. ¿Y José Luis? Sí, ese fue mi primer novio. Como mi primer acercamiento. Y ahí fue cuando dije, ok, todo lo que me habían contado era malo. O sea, era mentira. Me lo hicieron ver como los peor de los casos para no me dieran ganas de quererlo ser. Y es cuando empiezo a abrir como mi panorama. Ahí es cuando explota mi feminidad horrible. A tal grado de que yo usaba la ropa de mi mamá. O sea, yo usaba... Me acuerdo mucho que se puso de moda los pantalones de colores. Y yo decía que tenía de todos los colores. Que eran así como legends de colores. Ah, sí, los legends. Ay, sí, yo tenía de todos los colores. Yo me sentía a la más así con mis pantalones apretados. Que se me veían los huevos bien aprestados. Horrible. Ahorita veo mis videos y dije, ay, Jota, cállate, cállate. Platícame también acerca de la experiencia que tenías con tu novia. Porque me imagino que antes de besarla, para ti en tu cabeza estaba todo bien, ¿no? Sí. ¿O cómo fue? Mira, yo estaba en taller de diseño gráfico. Entonces estábamos en la escuela, ¿no? Entonces una de ellas, yo para querer hacer amigos, le digo de que, ay, qué bonita estás. Y me dice, ay, muchas gracias. Me empiezo a juntar con ella, que en su momento fue mi mejor amiga, Valentina. Me empiezo a juntar mucho con Valentina. Y ahí es cuando conozco a su amiga. Y es cuando empiezo a salir con su amiga. Y es cuando empiezo a hablar con su amiga. Entonces yo lo que quería era como experimentar este tipo amor de jóvenes. Y a mí no me importó. O sea, yo dije, le gusto yo, pues voy a intentar a ver si nos gustamos. Ok, para conocer. O sea, no fue como que te naciera realmente. Sí, no, 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 no. Se me antoja tener novia y ella específicamente. O sea, no, no, no. A mí se me antojaba tener como, conocer lo que es un amor en secundaria. Y da la casualidad de que a mí me dijeron que yo le gustaba. Entonces dije, ay, pues voy a probar esto que quiero sentir. A ver si se va con ella. Da la casualidad, un tiempo después, da la casualidad que conozco a una de las personas más importantes de mi vida por culpa de ella. Total. Empiezo a salir con ella. Y empezamos, me presenta con su familia. Y yo de, me gusta esto que es sentir el amor. O sea, te gusta el ritual así. Sí. Pero no sentías, o sea, emocionalmente no había un vínculo. Yo estaba emocionado por lo que sentía del noviazgo. Ok. Pero no por ella. De la experiencia. Sí, no por ella. O sea, porque todo el mundo de que, ay, qué rica la niña. O sea, escuchaba a todos los hombres hablar así de las mujeres. Sí, a los 13 años. Sí, tú sabes. Me acuerdo que a uno se le tenía una erección y todos ahí tocándole el de este. Ay, no, horrible, horrible, horrible. No, yo me acuerdo de una vez al final de la secundaria. En que, pues, había gente que sí también se refería así, así a las mujeres. Pero decían, güey, ya mañana es el último día. Este, y la neta, o sea, estamos de qué platicando. Porque, pues, podemos de qué manosear a alguien. Y, pues, ya es el último día. O sea, no nos van a decir nada. Ya nos vamos a, ya nos vamos a ver. Y yo. Bien violadores. Y yo, retufla. Ala, alerta. Sí. Alerta. Entonces, te digo, yo escuchaba que hablaron así todos los hombres. Y yo veía con ella. Yo la veía como algo bonito. Como de, ay, me quieren, nos queremos. Y me conoce su familia. Mi familia te conoce. Íbamos al cine. Eran como las primeras veces. Y yo digo de que, ay, pero es que no se me antoja como ellos lo cuentan. Sí. O sea, a mí no se me antojaba ni siquiera un hombre. Yo no veía pornografía ni nada. O sea, era, no sé si estaba demasiado limpio en ese momento. Pero a todo lo que hablaban ellos, yo decía. Te hacía, te repelaba. Ajá, no, no clachaba. O sea, en esto, te digo, es cuando estoy saliendo con ella. Y es cuando pasaba el teléfono y todo eso. Y que empiezo a saber qué es un hombre. Y se me ocurre ver pornografía gay. Ok. Y dije, ok, esto sí me llama la atención. O sea, nunca habías visto pornografía heterosexual. O sea, heterosexual. De que me salían anuncios de que, ay, estás solo, papi. Que no sé qué. ¿Sabes? Sí. Y yo decía de que, ay, no me llamara la atención una vieja se abierta, ¿sabes? Sí. Pero ahí fue cuando lo busqué y dije, ah, ok. No me desagrada lo que estoy viendo. Ok. Y ahí fue cuando ya empecé como a maquinar mi cabeza. Ya pasa eso. Que te digo que ya empiezo como a cambiar mi forma de pensar. Y es cuando nos empezamos a besar y así. Y ya no sentía eso bonito que quería estar con ella. O sea, ya era como, me das asco. Te digo, o sea, le estaba besando y siempre nos besamos así de piquito. Ok. Y ese día fue como empezar ya bien. O sea, con los piquitos no te daba asco. No, pues porque era de que, ¿sabes? Ok, eran menos afectivos, por así decirlo. O sea, sí agarraron la mano y así. Así, o sea, de que las secundarias sabían, pero todo el mundo era de que, ay, ¿por qué andas con el gay? ¿Sabes? Y yo así de que, ay, te amo, mi amor. Le escribía cartitas y mamás así. Yo, yo, cuando fui, cuando te atéste era heterosexual, fui como muy romántico. Como quería ser muy detallista con las mujeres, como para que me quisieran, no sé. No sé. Pero, sí, te digo, ya pasa esto, que la beso y no me gustaba. Y ahí fue cuando dije, es que... ¿Fue tu primer beso, ella? Pues mi primer beso, bien. Bien. Sí, porque ya me había besado de que con los hijos de mí y las amigas de mi mamá, ya sí. Pero pues éramos niños experimentando, ¿sabes? De que el tipo niño de que, eh, ¿sabes? Sí, pues ya dijiste ahorita que le estaban tocando la elección a un tipo, o sea. Ah, no, pero yo no. No, no sé, pero en general, o sea. No, las niñas yo no me voy viendo. Ya, qué barra. Ah, las niñas estaban ahí. Sí, o sea, te digo de que los niños heteros... Yo quería que entre hombres... No, 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 o sea, los niños heteros de que, ay, mira, qué rica. Y ya, mira qué asco. Guau. Y las niñas así de que, ay, y yo me... Escuela pública, así. Sí. Sí, claro. Ay, ni modo, soy humilde. Claro, claro. Ni modo, yo humilde. Ah, no, eso se vale. Y lo sabe, estoy muy humilde. Entonces, ya. Total, te digo, ya no siento lo mismo. Y es cuando empiezo a enfocarme en José Luis. Ahí es cuando lo empiezo a ver con ojos de, ok, me interesa ahora José Luis. Para esto, teníamos una relación de que él tenía novia. Y tenían tres años juntos. Entonces, haz de cuenta que él era de tercero, yo era de primero. Entonces, yo la veía con la novia y yo decía de que, ¿cómo me dices que me amas si estás con tu novia? Y la verdad que en el 14 de febrero con su ramo de rosas así bien enamorados y yo de, ¿qué? En la kermés casándose, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. O sea, te digo, de que iban así, porque pues en la escuela lo que se hacía era darle vueltas a la escuela. No entiendo por qué. Pero era darle vueltas a la escuela. Entonces, iba de que con su ramo de flores y yo de, pero si me estás diciendo que soy el amor de tu vida, ¿por qué estás con una tipa, sabes? Entonces, él tenía noción. Ay, es cuando me empieza a decir de que, ay, mandame nudes y que no sé qué. Ay, es cuando empiezo a descubrir como toda la vida sexual en la pared. Ajá, pues en mí y en la homosexualidad. Porque realmente nunca había tenido contacto, te digo. Entonces, este... Ay, es cuando me empieza a llamar la atención él. No sé si la novia se dio cuenta, pero de la nada me dejó de hablar. Y yo, pues, ahí caí en depresión. O sea, ¿ella era tu amiga? No, no, no. Ah, el vato te dejó de hablar. O sea, me dejó de hablar. Te gustó básicamente. Sí, entonces yo decía de que, yo lo veía yo así de que, le quiero hablar, pero no porque lo voy a meter en problemas. Entonces yo andaba con, pues, ¿sabes? Me sentía como muy raro. Ay, qué fuerte que estoy hablando de esto. Entonces, ahí fue como caí en depresión y dije, ok, no me gustan los hombres. Como que a mí me lo metí en la cabeza de, no te pueden gustar los hombres para que dejes de sentir esto por lo que sientes por él. Porque era la primera vez que me enamoraba como tal. Este, y como que rompió algo en mí, que empecé a andar con todas las niñas de la secundaria. O sea, tuve como 33 novias, o sea, de que andaba con grupitos de amigas. No sé por qué. O sea, la que fue mi mejor amiga Valentina, hasta con ella se la canté y de que fuera conmigo al baile y mamadas así. Ah, y es cuando digo, ok, siéntate con muchas mujeres. Esto no es lo mía. No me gusta. Y ahí es cuando empiezo como a más experimentar este lado, pues, de gay, se puede decir. Y Valentina es parte fundamental como de mi vida porque me acuerdo que vi a un chavo que se llamaba Marco Orozco. Me acuerdo muy bien de ese nombre. Y se empieza a hacer viral en Facebook porque se maquillaba. Y yo dije, ¿un hombre que se maquilla? Y se veía, se maquilla muy bien. O sea, normalmente veía hombres maquillados, pero se veían bien culeros. Y veo a alguien que así, que, así. Ya. Entonces me empezó a llamar la atención a maquillarme. Me dice Valentina de que, ay, yo te maquillo, ándale un día. Y me empieza a maquillar. Y me veía horrenda. Parecía a las fotos que, que no, como no me quería ver. Entonces, ahí es cuando me empieza a meter como el chip de maquillarme. Pero dije, bueno, a lo mejor porque no sabe maquillar. Un día me empiezo a maquillar yo con las cosas de mi mamá. Y es como empiezo. Empiezo a ver videos de YouTube. Empiezo a maquillarme. Empiezo como a, te digo, a explotar mi feminidad a más no poder. O sea, a tal grado de que yo me acuerdo que mi mamá se ponía extensiones y se las quitaba. Y yo me las ponía así con una colita. O de que uñas escondidas. Que tu mamá era, se dedicaba al espectáculo también. ¿De qué? En Estados Unidos. O algo así. ¿Cómo era la historia? O sea, es que vi el video que tenías maquillándote, maquillando a tu mamá. Y tú dices, pero no sé si era de broma o si era en serio. Que ella tenía como... Ya, mi mamá. ¿Sale prostituta aquí? No, no, no prostituta. Pero a lo mejor... No. ¿A qué sigue tu mamá? Mi mamá, pues en su momento era misera. ¿Y ya? Wow. No, entonces probablemente lo dijiste de broma. O a lo mejor hablaba de mi mamá drag, ¿no? No. Si era mi mamá... Sí, era tu mamá, tu mamá. Sí, pues la estabas maquillando, le estabas haciendo un make-up rejuvenecedor. Qué fuerte, sí. O sea, sí sé que tengo ese video, pero no me acuerdo de qué hablamos. Ah, sí, entonces probablemente fue un chistecillo y yo no le supo interpretar. Sí, 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 sí. Dije de que, ay, mi mamá... Sí, ya. Sí, sí, sí. Es un chiste de que le dije a mi mamá prostituta sin que se atacara. Sí. Sí. Pero no, mi mamá no es prostituta. Ok. Es que como dijiste extensiones, pues dije... No, de hecho, mi mamá me decía de que, ay, qué asco hacer sexo, ¿verdad? Y yo de, mamá, ¿asco? ¿A ti? Uy, pregúntale a mi sexo. No, pero sí, no, mi mamá es muy personal en el aspecto sexual. Mi mamá no es puta. O sea, sí. No, no es... Ya, mamá. Este, no, te digo, o sea, como que mi mamá se maquillaba tipo para ir al trabajo y así. Sí, normal. Ajá. Y te digo, se ponía extensiones porque mi madrina es como muy, digamos, exótica. Le gusta que la uña larga... Buchona. Sí, 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 sí. Le gusta ser buchona. Es que yo sé que las van a ver. Mira, eres buchona, ni modo. Este, somos buchonas. Entonces, como que le decía, mi mamá veía a mi madrina que se ponía extensiones y de que, ay, ándale, ponte. Entonces, tenía extensiones. Y digo, yo me hacía colitas y de que me ponía las extensiones y yo de que, ay, soy una mujer. Pero en mi cuarto, o sea, nadie es como que sabía eso. Da la casualidad que mi madrina, fuimos a Estados Unidos por primera vez y era como fechas de Halloween. Y saca así de que, ay, tengo disfraces y tenía un chingo de pelucas. Y se la regala a mi mamá. Entonces, yo dije, sí, mamá, póntela. Porque, pues, yo sabía que me las iba a poner, ¿sabes? Sí. A veces, cuando me pongo por primera vez una peluca y dije, de aquí soy. Pero yo nunca entendía que era el drag. O sea, yo el drag no tenía contacto como tal. Ajá. Porque... O sea, a ti te gustaba vestirte y hasta ahí... Sentirme mujer. Ajá. Y hasta yo pensaba que era trans. O sea, yo dije de que a lo mejor soy trans porque desde chiquito, no sé qué. Total. Me pongo pelucas y me empiezo a sentir muy bien. Ahí es cuando conozco a mi mejor... Bueno, el que era mi mejor amigo. Se llama Uciel. Ahí entré a la historia. Y él sentía que era como otra versión de mí, ¿sabes? O sea, queríamos hacer videos de YouTube, contenido. Él era fotógrafo, yo me maquillaba. Y empiezo a como incitarme a querer hacer contenido, pero ahora maquillado. Subo mi primera foto a Facebook maquillado. Que me vea horrenda. Yo creo que la tengo ahí por mis redes sociales. Este... Y cuando sale esa foto, yo como que siempre busqué ser el popular de la escuela. Siempre de que mis fotos me hicieron likes, 200 likes. Y yo de que, ay, 200 likes, soy el más. Sí, en ese entonces sí. Era mucho. Y yo, subo mi foto y de que, 1,100 likes. Y yo de que, ¡ah! ¿Soy famoso? Ya de aquí todo el mundo me conoce. Y todo el mundo de que, ay, te maquillas increíble. ¿Está en la secundaria todavía? Sí. Entonces, ahí es cuando empiezo a tener el foco de la gente, que era lo que yo quería. Y dije, ah, pues el maquillaje es lo mío. Me voy a empezar a maquillar. Me empiezo a maquillar y todo, pero sin peluca. Digo, pasa esto de con mi mamá. Usó peluca, pero yo tenía miedo como que mi mamá fuera a pensar que yo quería ser trans. Porque yo me acuerdo mucho que de niño yo le decía de que... Me acuerdo que una vez le dije llorando. Mamá, ¿por qué me hiciste niño? Yo quería ser niña. Pero yo era por el hecho de que no me dejaban jugar con muñecas. No me dejaban vestir con colores que a mí me gustaban. O sea, yo lo que quería era usar lo femenino sin ser juzgado. Y como a mí me decían de que... No, es de niñas. Bueno, entonces yo quise ser niña. Lo asociabas a ser niña. Ajá. Y duré mucho tiempo. O sea, toda la secundaria yo duré con muchos problemas en mi cabeza porque yo pensaba que era trans. ¿En qué etapa del estudio cayó lo de la carta que te mandaron... Bueno, que le mandaron a tus papás? Del kinder. ¿Del kinder era? Sí, ¿no? Era una señora que... Creo que fue la misma historia que tienes en la... Maquillando a tu mamá. Que tu mamá le hizo pedirte perdón a la maestra. Ah, no. Es que tengo muchas historias con los maestros. Te digo a mí... Pero esa no es la de la carta. Sí. No, 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 no. Ok, la de la carta fuera del kinder. Donde decían que tenías ademanes y cosas así. Es que te digo... Una bibliona, ¿no? Sí. Cuando... Ya. Fue cuando me empezaron a decir Shakira. Ok. La maestra. Me acuerdo. Maestra Esmeralda. Hija de tu puta madre. ¿Qué me sigues? Hija de tu perra culera madre. Deja tú. Esa maestra era una... Tenía así unas chichotas. Y no tenía un lunar. Y se las sacaba para que todos los hombres la vieran. Y yo de... Mami, ¿te quejas de que yo trago muñecas a la escuela? Hija de su madre. Eres una culera y lo sabes. Total. Ella se le ocurre decirme... Yo me llevo unas muñecas. Las Monster High. No, no era el Monster High. Ok. Porque yo decía tener una Monster High y nunca la tuve. O sea, ya está grande. Pero en ese momento yo quería tener una Monster High. Y era cuando estaban de moda las brates. Entonces, una amiga me las prestó. Y yo me las llevé a la escuela. Entonces yo dije que vamos a jugar con... Eso fue en la primaria. Empezamos a jugar. Era en tercera de primaria. Este... Empezamos a jugar con la muñeca. Y me vio. Entonces fue y me dijo... Pues nada más falta que traigas faldita a la escuela. Entonces yo le comento a mi mamá. Y mi mamá es cuando va a la escuela. O sea, se la hace de pedo. Ella es cuando la hizo que se arrodillara para pedirme disculpas. Pero no, te digo... Yo desde chiquito tuve muchos problemas con los maestros. Porque, de hecho, cuento en uno de mis videos de cómo salí del clóset. En ese momento me... No sé por qué se me ocurrió buscar una carpeta que estaba en mi clóset. Y abro y había muchas cartas de maestros que les decían de que... En tercero de kinder. De que necesitamos que lleve al psicólogo a su hijo porque está mal. O sea, de que... O sea, todo el mundo me quería reprimir, ¿sabes? Y yo como que quería externar eso. Por eso siento que... Yo nací para hacer esto. Porque desde chiquito fue como... Lo quiero ver. Lo quiero demostrar. Yo quería tener el cabello largo y a mí nunca me dejaban tener el cabello largo. Siempre que no era la escuela, corto. Entonces, como que siempre quería externar todo esto. Este... Te digo, tengo mi novio y todo esto. Da la casualidad que aquí entra una persona fundamental. La amiga de Valentina, con la que fui mi novio y que me di cuenta que no me gustaba. Era cristiana. Entonces me lleva a su iglesia. Y yo conozco un coordinador. Entonces ese coordinador, cinco años después, se convierte... Puedo decir que en el amor de mi vida. ¿Hasta los 21? Tenía 18. Ok. Fue antes de pandemia. Fue como en 2018, 2019. Este... Lo reencuentro en Tinder. Hacemos match. Y yo de que... ¡Es gay! ¡No mames! Él se pone nervioso. Quita el match. Y yo de que... ¡Mira, no mames! No está el match. No, pues ya valió, verga. A lo mejor se equivocó. No sé. No le guste. En eso me mandó un mensaje por Facebook. De que... ¡Hola! Hicimos match por Tinder. Pero pues... Acabo de borrar la aplicación. Me interesa conocerte. Y yo de... ¡¿Qué?! O sea, se me hizo como muy rando. Ahí es cuando conozco a Bruce. Me vale, verga, que la familia se ataque. Porque la familia es cristiana. Entonces, yo cuando... Yo cuando externo, porque... Bien quemados todos. Ya. Es que a mí me ha quemado de muchas formas, ¿eh? Y hasta la peluca no sé si viste. Sí. Yo me he quemado de todas formas. Ahorita vas a platicar de eso. De ese evento canónico. Ay, una disculpa de mi carrera. Ensuciándola de esa forma. Te digo, conozco a Bruce y empezamos a salir. Yo nunca me había enamorado de alguien así. O sea, era la persona que siempre había soñado. Da la casualidad que los familiares... Se enteran por culpa de un tipo. Se llama Javier. Que ahorita ya es gay. Pero en su momento era un joder reprimido. Probablemente lo conozcas porque tiene un bazar aquí muy famosito en Chihuahua. Como de ropa. No soy de aquí. ¿Dónde es aquí? Tengo un año, apenas aquí. Un año que ha hecho. Ya, bienvenido a Chihuahua. Yo soy de Sinaloa. Por eso dije lo de la puchona. Ay, mi cara. Ya. Espérate, es muy normal. Sí, sí, claro. Ay, qué gusto. Sí, total. Este tipo, Javier, le dice a los papás de Bruce... De que, oye, pues, anda con un hombre. Sí. ¿Cómo que anda con un hombre si tiene novia? No, no tiene novia. Anda con un hombre. Para esto, yo subí una historia, pero no se veía que era él. O sea, se veían los pies. No sé cómo lo reconocieron, pero le hicieron que me terminara. Entonces, este chavo me dice... Cuando... Tenía 18 años él. Me acuerdo muy bien. Él tenía 18 años. Y me dice... Cuando me terminé de graduar... Porque, pues, ya estaba nada de graduarse. Digo, cuando me terminé de graduar, yo te voy a buscar para poder continuar con esto. Da la casualidad que lo matan a los tres meses. No mames. Sí. Fuertísimo. O sea, fue... El peor momento de mi vida. Porque, pues, yo estaba ansioso de esperar ese momento a volvernos a reencontrar, ¿sabes? Entonces, es cuando me dice de que... No me acuerdo quién me dijo. Mi mejor amiga Valentina. Me mandó un mensaje de que... No mames, güey. Y me mandó así la foto de que... Estamos pidiendo ayuda. Aquí está la tarjeta. Porque necesitamos donadores para mi hermano. Porque se está muriendo. La foto de él. Y así era que la tarjeta. Y yo de que... No mames que balacieron a Bruce. Fue lo peor. No, 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 no. Te lo juro que nunca había sufrido por amor. Así de culero. Más... Yo siempre he tenido como un problema en el amor. Porque a los hombres les gustan... Los hombres. No les gustan los hombres que se maquillan. No les gustan los hombres femeninos. Sí, que también hay muchas de esas polémicas platicando yo con gente. Ajá. Entonces, para mí, era... Es la primera persona que realmente me ama. Porque él era mi fan número uno. O sea, él me decía de que... Es que amo que te maquilles, te ves tan bonito. O sea, nunca había sentido el amor tan genuino. Aparece eso de que lo habían balanceado. Y yo me quedé en shock. Me acuerdo que fue cuando acababan así la pandemia. Fue en el 2020. Acababa la pandemia. Eso fue en marzo cuando empezó la pandemia. El 21, 23 de marzo, algo así. Eso fue como a principios de abril. O sea, acabábamos de encerrarnos. Busco el nombre en las noticias y pasa de que... Balacean a dos hermanos y que no sé qué. Uno de los hermanos está muerto y el otro está muy grave en el hospital. Entonces, ahí yo dije que... No mames, está a punto de morirse el amor de mi vida. No, no, no fue horrible. Ah, y fue cuando yo nazco en redes sociales. Porque fue mi forma como de... Drenar todo ese dolor que tenía. Y yo me la mantenía haciendo lives. Y fue como pandemia y todo esto. Cuando descubro esto, es cuando realmente descubro quién soy. Porque fue el estarme encerrado. Ahí fue cuando... Ok, ¿por qué me gusta ser femenino? Porque quiero externar mi feminidad. Y ahí es cuando nace Axel Edevil. Axel Edevil se hace hacia un lado. Todo lo femenino. Y Axel Márquez. Todo lo masculino. Ahí es cuando empiezo a cambiar mi forma de vestirme. Empiezo a ir, no sé, a Bershka a comprarme ropa. Empiezo a ir a lugares de ropa como urbana. Con la que me sintiera cómodo. Pero de niña. O sea, ahí me podía poner putifalda y lo que tú quieras. Y ahí es como logro separar los dos mundos de lo que es Axel, ¿sabes? Entonces, al principio yo no me llamaba Axel Edevil. Me llamaba Tabu Físico. Un nombre horrible. Este, y ahí es cuando empiezo a como conocer el drag. Ahí es cuando empiezo como ya rodearme de gente. Empiezo a ir a Lulus porque pues acababa de cumplir los 18 años. Este, empiezo a conocer como todo este mundo. Y ahí es cuando logro entender que pues para empezar no soy trans. Trans, que era lo que me gustaba, que era lo que no me gustaba. Y también conozco la depresión y la ansiedad así al máximo. Porque pasa todo esto de la muerte de Bruce. Te digo, está muy grave en el hospital y todo. Yo le mando mensaje a la que era su mejor amiga. Y de que le digo de que, oye, ¿cómo que está muy mal Bruce? Sí, no sé qué. Avísenme cualquier cosa. No, pues que sí. No, pues que el funeral es mañana. Se murió, se le llenaron los pulmones de sangre y que no aguanto. Y yo, pero me acabas de decir que esta fue estable. Hace unas horas. Entonces, no sé. Está fuerte porque yo siento que está vivo. Pero no sé, es muy rando. Total, este. Pero sabes, o sea, hubo una investigación al respecto. ¿Tú? O sea, es que sí de la nada. Se murió. No, no, pero me refiero al tracado. O sea, ¿saben por qué los balasearon o fue como? Se comentaba que porque el hermano está metido en cosas turbias. Porque eran como muy famosos ellos. Esa familia. Por lo mismo que eran pastores. Ok. O sea, empieza a ser como muy conocido. De que la muerte de esos dos hermanos. Y luego te digo, empiezan a salir un chingo de cosas. La hermana me acuerdo que grabó un TikTok así de que. Eligiendo el ataúd de mi hermano. Y yo digo, uy. Y para esto dijo, hermano, no hermanos. Se supone que se murieron dos hermanos. O sea, se me hizo como súper rando. Total de que me negaron la ida al funeral. O sea, yo quería ir a despedirme. Me negaron la ida al funeral. Y por lo mismo, me peleo con Valentina. Y me quedo sin amigos. Entonces, se te cuenta que pandemia. Sufriendo por el amor de mi vida. Sufriendo por el estarme encontrando. Sufriendo porque me quedé sin amigos. O sea, fue lo peor. O sea, Valentina era la única amiga en la que tenía. Era mi mejor amigo. Se cuenta que yo y ella éramos uña y mugre. Vivía súper cerca de mi casa. Y nos la manteníamos día y noche juntos. O sea, desde que te digo que me... O sea, gracias a ella conocí mi primera novia. Gracias a ella me maquillé por primera vez. Gracias a ella... Ella era la que me hacía el paro para ir a salir con chavos. Cuando todavía no salía del clóset con mi familia. Para esto, mi salida del clóset fue muy rando. Porque yo no me salí. O sea, yo no fue como... Mamá, soy gay. O sea, no a mí me sacaron. Se cuenta que yo le cuento a mis primos. Empezamos a tener como un chunión. Dos primos. Mi prima y mi primo. Da la casualidad de esto. Que de la unión sentí como la necesidad de querer externales. De que tenía novia y que no sabía que... O sea, si me gustaba. Porque ahí fue cuando empecé a descubrir si me gustaban los hombres o las mujeres. Que es cuando tuve 33 novias y todo eso. Les cuento a ellos. Y no sé si fue por accidente o ellos fueron a decirle a su mamá. Pero ellas le dijeron, porque yo también les conté. De que, oye, cuidado con este tío porque abusó de mí. Entonces, fue como... Mi hijo es gay. Abusaron de él. A una persona muy cercana a mi mamá. Entonces, fue como que explotó el boom. Y ahí fue como me sacaron del closet. Entonces, ahí fue cuando... Sí. Fue como... Todo, ¿no? En esto de la pandemia... Empiezo, te digo... Como a enfrentarme. Yo era una persona que mi peor miedo era quedarme solo. O sea, yo decía... Que me pase lo que me tenga que pasar, pero no quedarme solo. Porque me daba miedo el no tener con quien platicar. No tener con quien me escuchara. Porque constantemente necesitaba siempre tener como una persona de respaldo. Cuando pasa todo esto de la pandemia, pues fue así de que... Rebajo con tus propias uñas, papi. Ah, es cuando empiezo a hacer contenido en redes sociales. Empiezo con los lives. Y era mi distractor. Hacer live 4 o 5 horas. Que la gente me viera maquillándome. Me empiezo a hacer viral. Empiezo a llegar a los 10 mil seguidores. Empiezo a crecer. Toda esa mamada. Ay, qué fuerte. En esto de la pandemia... Se me ocurrió hacer un viaje con mis amigos a Mazatlán. Y... Ay, no. Mejor no lo voy a contar. No, no lo voy a contar. Vamos a omitirlo. Porque... Sí, porque todavía no me siento preparado para hablar de estos temas. Pero... Surge algo muy fuerte. Que a raíz de eso, mi vida cambia horrible. Horrible. Pero, o sea, ya tenías... O sea, ¿cómo encontraste amigos, por así decirlo? ¿O fuiste con un grupo o algo? No, no, no. Con... Con Ucieli. Con... O sea, con sus amigos. Pero a mí se me ocurrió escalar la aplicación Glinder. Ah, el Glinder. Ok. Y ahí pasó algo. Horrible. Sí. De que un tipo fuerte... Fuerte. ¿Sabes? Entonces... De ahí... Fue como que un quiebre en mí. Muy cabrón. Muy cabrón. Como que... Nunca procesé todos los sentimientos que tenía en ese momento. Y siempre fue como un... Distráelos. Tápalo para que no se vea. Y el tapar eso fue el maquillaje. O sea, yo me la mantenía... Me acuerdo mucho que mi mamá decía que... Pero es que no duermes. Porque mi rutina era levantarme a las 3 de la tarde. Alistar todo para maquillarme. A las 11 de la noche empezaba live. Me dormía a las 7 de la mañana. No. Terminaba a las 7 de la mañana de hacer fotos, videos y todo eso. De que me despertaba... De que me desmaquillaba y todo. Ya eran las 11 de la mañana. Me dormía. Me dormía un ratito. Y otra vez. Fue como mi forma de refugiar todo ese dolor que yo sentía. Entonces... Digamos que fue como tu comida, pero transformada. Ajá. Como otro ciclo. Sí. Entonces, pasó todo esto. Lo del viaje y todo eso. Y ahí fue cuando dije... Es que ya no puedo. O sea, yo ya no encuentro una forma para sostenerme. Ahí es cuando empiezo con intensidad de suicidio. Empiezo con ansiedad. Depresión. O sea, yo me acuerdo que... Era horrible. O sea, tal grado de... Dormirme llorando. Por sentirme mal. O sea, ni siquiera era porque... Ay, me acaban de cortar. No, no, no. O sea, era de... Me hicieron esto, esto y esto y esto y esto. Fíjate que cuando estaba... Porque tuve una relación muy tóxica. Muy, muy tóxica. Este... A tal grado de que... Vivió en mi casa. Nos engañábamos. Después se cogió a su nuevo novia en mi cama. En mi cara, casi. O sea, fue una... Está muy fuerte. Y mi mamá hace un grupo que se llama Alas. Que es como de crecimiento humano. Y todas esas mamadas, ¿no? Entonces, es como lo que me ayuda a superar como todos esos traumas. Pero cuando pasa lo del viaje. Y luego lo de mi ex. Y luego todo eso. Fue como que el boom. Estalló. Ya. Y fue cuando... O sea, sí, lo trabajaste en su momento. Pero ahorita de nada te sirve. Estás hecho mierda. Yo tenía una personalidad muy marcada. La gente... De hecho, tengo un tatuaje que está aquí. Que dice jazz. Porque era una palabra que decía para todo. Y la gente me ubicaba con ese nombre. Con esa palabra. O sea, era que me veía la gente en la calle. Y me pedía fotos. Y de que... A ver, di jazz. Y yo, jazz. O sea, para todo era esa frase. Este... Y me la tatué porque se significó mucho. Yo, todos mis tatuajes tienen significado. Y como que cada vez que cierro un ciclo. Es un tatuaje. Entonces, en ese momento fue como... Estoy hecho mierda. No sé qué hacer. Y ahí fue cuando de plano me acabé. Me dejó de hablar de... Del que era mi mejor amigo, Ciel. Y ahí me quedó completamente solo. Por el evento canónico este. Ah. Ok. Sí, o sea, te digo. Eran tantas cosas que eso que pasó en ese viaje. Fue como lo que explotó. Y de ahí ya no me podía levantar por mucho tiempo. ¿Sabes? Ya no tenías nada de que sostener. Exactamente. O sea... Perdóname que te haga la observación. Pero... De ver. O sea, en el video que te digo con tu mamá. Pues menciona ella que también... Este... A lo mejor tú interpretaste de manera negativa que ella te estará... Te estuviera llevando a terapia. Sí. Porque a lo mejor creías que era como para hacerte una reinversión, si bien. O sea, como las terapias de reinversión de... No, no, no. Es que... Me cuenta que cuando pasó eso, que fue lo que les dijeron mis primos a mi mamá. Uh-huh. Mi mamá lo que se enfoca es... Te voy a llevar al psicólogo porque mi mamá tuvo muchos intentos de abuso. Entonces, como que mi mamá ya tenía muchos traumas por ese... por ese medio. Y el que le dijeran que su hijo había sido abusado fue como... La preocupó mucho. Exactamente. Entonces, mi mamá me tiene... Me lleva a terapia, pero para que yo sanara eso del abuso. Entonces, me dijo la psicóloga y mi mamá. Necesitamos que dejes... Porque en ese entonces estaba con José Luis y estaba con otra persona. Con una mujer. Entonces, me dicen de que... Deja a los dos. Sánate. Y después ves lo que te gusta. Pero yo en ese momento lo tomé como... Están rechazándome por ser gay. Ya hasta grande lo ha entendido. O sea, te puedo decir que hace un año, dos años lo entendí. Y eso porque yo lo comenté. Así como... Mi mamá no me aceptó al principio. Y fue como... No, a ver. Y ya fue cuando me lo explicaron y entendí. O sea, como el significado. Pero no, o sea, no fue una terapia de conversión ni nada. O sea, fue como... Terapias de... ¿Cómo te hizo sentir que abusaron de ti? ¿Dónde te tocó? Todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Yo creí que iban a hacer terapias en el sentido de entenderte a ti. De conocerte. Ok. Y de saber cómo manejar lo que te estaba sucediendo. Con todo el bullying que tenías. Con toda la duda que tenías acerca de quién eras tú en realidad. No tanto por la parte del abuso sexual. Pero mi pregunta era... Más que nada... O sea, no sé qué tanto hayas durado tú en la terapia como para saber cómo volver, ¿no? O sea... Tres meses, o sea... Ah, ok. Eso es lo que no me quedó muy claro. Porque sabía que te habías... Que tu mamá te había ido... Bueno, instruido a ir a terapia. No sabía si habías acarreado ese hábito hasta esta etapa que me cuentas. O si de plano, pues, lo abandonaste. No. O sea, es que para mí me explicaron... Bueno, a lo que yo entendía que era la terapia es como para sanar cosas fuertes que te hayan pasado. Entonces, en ese momento fue como lo del abuso. Pero para esto, la psicóloga es una estúpida. Porque me dijo de que... Es que, mira, tienes que entender que cuando estamos chiquitos nos gusta experimentar con los cuerpos de los demás. Entonces, es... Mira, te voy a contar una historia. Pablito y Juan se fueron al monte. Y a Plamito le dio curiosidad meterle un palito por sus pompis. Entonces, eso no quiere decir que haya abusado de él. Quiere decir que está experimentando con su cuerpo. Entonces, ¿estás de acuerdo que no funcionó para nada? No. O sea, creo que es el peor ejemplo que le puedes dar a alguien que está... O sea, exactamente. Que haya sido abusado sexualmente. Exactamente. O sea, fue como... No te... ¿Haz de cuenta que no te sientas especial? Es algo que pasó todos los días. Sí, o sea, te faltó mencionar que Pablito tenía 20 años más. Sí. Entonces, me hicieron creer como que... O sea, entiendo. Sí, o sea, te hicieron dudar de lo que habías experimentado y eso te... Sí. Sí. O sea, porque hasta la fecha, o sea, ya puedo tener contacto con mi tío y ya lo perdoné y ya todo. Pero en ese momento fue como la excusa más estúpida que me dieron para perdonarlo, ¿sabes? O sea, lo perdonaste personalmente, ¿no? Sí. Sí, es que se cuenta que él tiene dos... Bueno, ahorita tiene dos hijos. Ok. En ese momento tenía uno nada más. Y para mí ese niño, o sea, yo nunca había... O sea, yo odio a los niños. No tienes idea cómo los aborrezco. Escucho un niño y ahora es de que lo quiero arrocar con una bolsa. Pero con ese niño sentí una conexión tan fuerte que fue cuando falleció mi abuela y luego, pues, entonces me enteré que mi abuela sabía. ¿De lo que te habían hecho? Sí. Entonces ahí fue como que pedos en mi cabeza de... O sea, ¿por qué ya no lo dijo? Si yo no lo pude decir. Fueron muchas cosas, ¿no? Este... Entonces fallece mi abuela. Empiezan a tener pedos económicos. Empiezan a tener como problemas familiares. Y cuando mi mamá se entera, pone a toda la familia en contra de él. Entonces se cuenta que ellos no tenían que comer. Fatal, o sea... Y, pues, el culpable de todo eso era el niño, no ellos, ¿sabes? Entonces fue como mi... Te quiero perdonar porque necesito estar cerca de ese niño porque si no, no sé qué puedo pasar con el niño, ¿sabes? Y ahorita el niño es un amor, o sea, me ama y lo amo y es mi luz. Pero... O sea, sí, fue como más bien el... Te necesito perdonar porque no quiero que la lleve el niño, ¿sabes? Sí, por salvarlo, básicamente. Y ya después entendí, o sea, que en ningún momento fue con una mala intención. En ningún momento fue como... Pues sí, o sea, sí fue por experimentar, ¿sabes? O sea, está culero que... Lo... Normal, lo... Sí, que le quite como el mal valor a eso. Ajá. Por el hecho de que ahí estaba experimentando. Pero, pues, no era como tan grande, ¿sabes? O sea, no fue que de que yo cinco años y él cuarenta, ¿sabes? Sí. O sea, entiendo que no era con una mala intención. Me sigue haciendo ruido, la verdad. Y yo soy la psicóloga. La psicóloga me ayudó. Es cierto. No, o sea, logré como... No se justifica, pero entiendes la naturalidad... Sí. ...de alguna manera. O sea, yo sé que estuvo fatal y que me afectó muchísimo y que gracias a eso... No sé, a lo mejor no hubiera tenido problemas alimenticios. O sea, a lo mejor hubiera sido mi vida un poco más fácil. Este... ¿Por qué te digo? O sea, se combinó con lo del divorcio de mis papás. Entonces, sí fue muy fuerte. Este... Pero en ese entonces fue como... Quiero estar cerca del niño. No me importa si te tengo que estar aguantando, ¿sabes? Ya ahorita, o sea, es una persona con la que convivo muy seguido. Y todo bien. O sea... ¿Y él está consciente de esa historia de ti? No sé. Pues probablemente cuando lo esté viendo vas a ver muchas cosas, ¿sabes? Porque incluso en la familia lo seguía negando hace mucho tiempo. ¿Él? Sí. Incluso mi madrina lo odiaba y lo aborrecía por lo mismo. O sea, te digo, toda mi familia lo odiaba porque se enteraron de eso. Porque yo era un niño, ¿sabes? O sea, yo te digo, yo tenía... Me acuerdo que tenía cinco años, once meses. Fue un catorce de febrero. No manches. Sí. Porque mi mamá salió con... No, once de febrero. Porque mi mamá salió como a una cita. Y pues como acaba de terminar una relación, pues nos dejó con mi abuela. Y ahí fue cuando pasó eso, ¿sabes? Entonces, te digo... Me acuerdo que fue una Navidad. Le mandó mensaje él a mi mamá y le dice de que... Oye, es que el niño los quiere ver. Y me dice mi mamá, ¿qué piensas? Y yo, pues es que la mamá no tiene el niño. No, pues que vengan. Y ahí fue cuando se empezó a acercar la familia. Se empezaron a ir mucho. Y ya ahorita, desde que son mis vecinos, se la mantienen 24-7 en mi casa. O sea, me explico. Pero sí. Qué fuerte. Sí. Ya. Tengo muchos traumas. Sí. Y me acabo de dar cuenta que no muchos los he trabajado. No, pero igual ese tipo de espacios sirve para eso. Sí. O sea, por ejemplo, ahorita que me dijiste lo de que... Ah, pues pensé que te habían llevado por lo del bullying y todo eso. No. O sea, nunca he trabajado ese tema. Al contrario. O sea, siento que... Tengo mucho rincón en mí con la gente. Y a lo mejor por eso he crecido tanto. Porque es como mi pila. Quiero callarle la boca a todos los que me dijeron que nunca iba a llegar a ningún lugar. Quiero callarles a la boca de que joder maquillado, sí, pero el mejor joder maquillado de Chihuahua. ¿Sabes? Sí. Sí, yo creo que también, o sea, no pasa nada si le guardas rencor a ciertas personas mientras tú estés consciente de lo que es y sepas identificarlo. O sea, malo fuera que sintieras algo y que no supieras que es. ¿Qué digo? También a esas alturas, pues me imagino que ya has sentido rencor como para identificar qué es rencor. Ya, pero te digo, me acabo de dar cuenta que no he trabajado en muchas cosas. Sí, sí, igual mi secundaria también fue evento canónico para mí. Digo, no, para nada. O sea, yo soy totalmente privilegiado. Pero, pues, no le quita peso a que yo sufrí en esa etapa, ¿no? A mi modo. Así. A mi modo hombre heterosexual privilegiado. Sí. Pero bueno, este, sigues antes de empezar con la historia del drag, que creo que empezamos ahí. Bueno, que nos quedamos en la conversación. Sí. Podemos platicar acerca del objeto que traes. Ya. Que para la gente que no sepa, todo lo que ven aquí en el fondo son objetos que traen los invitados. Yo te dije lo de Axel, ahí está lo de Magnolia atrás. ¿Qué trajo en Magnolia? Este, el corazón ese con la... Ay, es que es muy artística ella. Sí, sí, claro. Me encantó. Qué fuerte. Y lo hizo específicamente para aquí. O sea, sí se pasó de la... Es que es muy así. El otro día llegó a Lulus y luego me dio un anillo. Y dije, ten, pensé en ti. Y yo. Y de hecho, me acuerdo que lo comentó en el podcast. ¿Qué dijo? Que dijo de que qué bonito que una persona lo haga. Y ella lo hizo conmigo y fue como... Ah. Qué bonito que lo hizo. Sí. Y como lo hace ella, siento que tiene un significado muy fuerte. Sí, sí, sí. Se pasó de la... O sea, está hermosísimo. Y lo hizo específicamente para venir para acá. O sea, usualmente la gente trae cosas que ya existen, ¿no? O sea, como... Ay, pues mira, yo te hubiera comprado algo, pero me dijiste ahorita... Sí, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. También yo, una disculpa. Pero, o sea, en realidad no es tan importante como tal. Es como simbólico. Sí. Pero a veces traen historias detrás y es... Es interesante también saber cosas que yo no encuentro a través de sus redes sociales y así. Entonces, todas las cosas que ven aquí, pues son cosas que han dejado los invitados. Eh, para que se den una idea de por qué está todo este desmadre aquí. Cada una, pues, puede tener una historia detrás o no. Y yo se lo invento y ustedes nunca lo van a saber. Pero, pues, ¿qué traes tú? Sí tiene. ¿Sí tiene una historia? Sí. Podemos hablarlo como videoblogger, ¿no? Ya, y le quedo. Ay, yo pegándole. Y le quedé ASMR. Ya. Qué rico. Mira. Yo cada vez que cierro un ciclo en mi vida, remodelo mi cuarto. Además del tatuaje. Yeah. Lo mismo que yo trato de curar. Y de cabello, me quemo el cabello. Me lo pinto de colores y luego me lo pinto negro. Ni modo. Ya. Y el fleco. Y nada sirve, la verdad. Y nada sirve. Pero bueno, cada vez que remodelo mi cuarto, pues, tiene como ese significado de cierro un ciclo. No sé por qué ahorita tengo tres meses intentando cambiar mi cuarto y no lo puedo cambiar. ¿Cambiarlo en qué sentido? O sea, el orden, la decoración. O sea, le cambio el color, le cambio el concepto, o sea, lo arreglo. Tengo tres meses. No sé qué haya ahí en el destino que no me está dejando. Pero quiero cerrar el ciclo y no me deja. Pero ¿por qué no te sientes cómoda cambiándolo? O sea, es de que me voy a poner a... Por ejemplo, compré pintura para cambiar el color de la pared. Y me empecé a sentir mal. No sé qué fuerza no quiera que cierre ese ciclo. Pero total. Este, pues, es de mi último ciclo. Ok. O sea, de que era arreglo mi cuarto. ¿Cuál es el de...? ¿Cómo comentas? Y... Ay, mi último ciclo fue, ¿cuándo fue? Como un año. Ok. Sí. Pero, o sea, ¿a qué de las cosas que me has contado es la que pertenece a ese ciclo? ¿Cómo? O sea, de todo lo que hemos platicado. Ahí, o sea, ¿cuál es...? ¿A qué historia que me has platicado? Ya, ya, ya. No, no, no. Viene después. O esa es otra. Ah, ok. Sí, viene después. Viene ya cuando entró en el mundo del drag. Ok, bien. Pero sí. Entonces, dije, bueno, le voy a encontrar un significado y agarré esa decoración de mi última faceta. Dices tú. Ok. Qué fuerte. Ya. Pero sí, podemos proceder con la historia que me estabas relatando. Donde ya empiezas a formar parte del drag. Bueno, de saber qué es el drag en sí. Sí. Hace cuenta que yo empiezo en redes sociales, como en Facebook, y era cuando se usaba mucho Facebook. Y en la nada veo que compartieron un video de una chava. Hace cuenta un cabrón de dos metros con un cuerpazo haciendo un show de McDonald's. Y yo digo, ¿de qué? ¿Qué es esto? ¿Me interesa? Da la casualidad, pues ya te contaron un poco de Uma. Eh, sí, ubico el Uma, pero no me han contado así todavía. Bueno, Uma Kae. Este video era de Uma. Ok. Ya es cuando digo, ok. ¿Qué es esto? O Kae. O sea, sí, me llamó mucho la atención de, ¿por qué un cabrón de dos metros está haciendo un show de McDonald's? Amo esto. O sea, que las papas fiestas a coches, pero así que no sé que yo, ¿qué es esto? Ah, es como me empieza a llamar la atención las cosas. Y yo mandándole mensajes así de que, ay, soy super fan, me encantó lo que acabo de ver. Nunca me con esto. Pero antes de esto, tú tenías ya un precedente de una, de un dote artístico físico. Porque, o sea, viendo tu drag, pues tiene mucho detalle, mucha manualidad, mucho todo esto. Y no, no, no hay, o sea, no, no encontré yo al menos una, una, un historial. Que tenga que ver con cosas de creatividad. Ok. Hace cuenta que mi abuela paterna, que también, ay, es que yo aquí vengo a, yo, esto es terapia para mi amor. Hace mucho que no platico. Gracias. Este, mi abuela paterna, al cambiarme, no juegues a las muñecas porque tu papá se enoja. Era, mi abuela es costurera. Entonces era de, vente a coser conmigo. Entonces de ahí como que me llamaba la atención. Y mi forma de jugar con las muñecas, pero Slash no estaba jugando con ellas, era, le hacía ropa a las muñecas de mis primas. Entonces yo les hacía la ropita mientras ellas jugaban con las muñecas. Así no, mi papá no me veía, no me regañaba nada y yo le estaba ayudando a mi abuela. ¿Sabes? Entonces ahí empezó a tener como esa, como creatividad de crear cosas con las manos. Entonces, mi abuela, te digo, cosía y así, y yo empecé a agarrar la máquina y le empecé a pagar y así. Dije, bueno, me gusta. Después, me daban como mucho eso de pintar. Mi abuela, te digo, era muy de manualidades. Entonces era de que, ay, tu tía no sé qué tiene un bebé cháverle, voy a hacer los centros de mesa. Entonces de que hacía los centros de mesa. Y me llamó mucho la atención el cortar, pegar, todo eso. Sumemosle a que mi abuelo paterno, este, se inventó como una tradición en la familia que era primero de diciembre empezabas a hacer la forma de tu piñata y el 20 de diciembre decorabas tu piñata para tener el 24. Entonces como que esa, eso me gustaba mucho. A lo mejor por eso ansío tanto estar en la mastraga, por el hecho de que desde chiquito me crearon eso como, esa competencia, ¿sabes? Es el, te damos una temática y tú haces lo que tú quieras, ¿sabes? Entonces esa libertad de creatividad me llamó mucho la atención. Entonces hacíamos la, te digo, hacíamos el engrudo y la bolita y los picos y así. Por eso los picos tienen tanto que ver en mi drag. Porque lo relaciono a mi primer acercamiento a lo creativo fuertemente. Que aquí anoté, bueno, te, a todos los invitados les pongo un titulito. O sea, es una mamada lo que voy a decir, ¿no, bro? Sí, me encantó. Que te puse poquitos en el nombre. Ya. O sea, como que, no sé si es característico. Sí, y tiene como mucho significado, que muchos, o sea, mucha gente me dice que, ay, ya, basta con tus pinches picos y que no sé qué. Pero tiene un significado para mí, ¿sabes? Sí. O sea, incluso si te fijas en mi maquillaje, tiene un mucho pico. Ajá. Sobre todo en las, ¿cómo lo ves? Ajá, son flamitas. O sea, si te fijas, son muchos picos. ¿Por qué? Porque me llamó mucho la atención eso. Porque fue como, quiero que mi personaje de Axele Deville tenga como mucho de lo que era antes y en lo que se ha convertido el artista creativo, ¿sabes? Ajá. Entonces, ese siempre fue como mi acercamiento a lo manual, como crear mucho con las manos y también como a dejar volar mi imaginación. O sea, yo me acuerdo que en esas piñatas era, yo lo cedía como una competencia, de que a ver a quién le quedaba más bonita. Y pues todo hace de que pincho volada de periódico culera y la mía de que... Con el peso, ¿no? Sí. O sea, de que bien bonitos los picos de colores. Y también de ahí siento que nació como mucho lo visual. Creo que tengo muy buen gusto visual en cuestión de combinar colores, texturas, todo eso. Sí. Por lo mismo. Y este es diseño gráfico, ¿no? Lo que me cuentas. ¿O qué era lo que me dijiste? ¿Técnico? No. Diseño arquitectónico. Diseño arquitectónico. Sí. Era del bachi de que hacer planos. O sea, horrible. Nada que ver con lo que yo quería. Incluso pensé en estudiar arquitectura y así. Pero pues no. O sea, me di cuenta que lo mío es más artístico, no en blanco y negro. Sí. Pero sí. Tiene mucho sentido. Sí. Pero bueno, a partir de eso ya en el drag, ¿se tuviste a Uma? Sí. Yo, mi primer acercamiento con el drag fue la temporada de Sasha Velour. Fue un momento icónico. Sasha Velour. Sí. O sea, fue un momento icónico en la comunidad porque fue, o sea, impacto horrible. ¿Es como un O? Velour. Ella. Ok. Ese es mi primer acercamiento. Fue la temporada 9 de The RuPaul Drag Race. Este momento. Está haciendo doblaje y de la nada se quita la peluca y le empiezan a salir pétalos. Se hizo icónico en todos lados. Yo lo veo en Facebook y dije, no mames, ¿qué es esto? ¿Quién más estuvo en esa? Se me parece que esa fue una de las que vi. ¿He visto como tres? Ajá. Ahí sale Valentina, que también es un icónico. Ah, Valentina. ¿Fue la primera vez que sale Valentina? Ajá. Ah, entonces sí, sí, me acuerdo. Sí. La temporada 9 es la más perra. O sea, de ahí salieron muchísimos íconos. Y te digo, de ahí veo esto y dije, no mames, ¿qué es? Y luego lo veo de qué en Netflix. Y le digo, mamá, contrátame en Netflix. Y yo, no, son 100 pesos, es muy caro. Y yo, puta madre. Y lo busqué en Facebook y me salió un pedacito. Entonces, ahí fue cuando empecé a indagar que era el drag. Te digo, me empiezo a medio conocer esto. Y es cuando sale el perfil de Uma. Entonces, ahí es cuando digo, no mames que esto hay aquí en Chihuahua. Ahí es cuando me empieza a llamar la atención. Te digo, le escribo. Nunca me peló. Este, pasan los, el tiempo, sale la más draga uno. Cuando sale la más draga uno, a mí me llama mucho la atención. Porque le cambió todo el giro que tenía Drag Race a la más draga. Entonces, la más draga, por eso se vuelve tan importante en mi vida. Porque ahí es cuando empiezo como a dejar fluir y decir, ok. Si hoy me siento más femenino, me puedo maquillar, me puedo alistar, me puedo travestir. Y me voy a ver perrísima de todo eso. Llego a mi casa, me lo quito y sigo siendo yo. No cambia mi vida, no cambia nada en general. Está cool. Pasa todo esto de redes sociales y así. Me hago como un poquito conocido en redes sociales. Y me contesta Uma. Ay, me encantaría que fueras mi hija, Drag. Y yo de, no mames. A la gente que admiraba. Ahora que diga que si quieres ser mi mamá. O sea, dije, no mames, qué icónico. Ahí es cuando empezamos a crear como un vínculo. Pasa pandemia, nos unimos mucho. Y nos volvemos súper buenos amigos. Ahí es cuando veo, porque entra la primera draga de Juárez. Hunt TV. Entra la primera draga de Chihuahua a la más drag. Y dije que no mames, o sea, cualquiera puede entrar. Mandamos la audición para la cuatro. Mandamos Iris, Uma y yo. Y queda Iris. Dije, güey, es que ya. O sea, está súper tactible. Antes lo veía de que no mames, en algún momento. Quiero que me mande un saludo, una de la más draga. Sí. Y se volvió un momento de, ¿en cualquier momento puede estar? Sí, se hizo tan importante que hasta RuPaul quiso meter mano en México, ¿no? Así que salió el Drag Race. Ay, culerísimo. Ajá, sí. La verdad es que no le pide nada. Ahorita la más draga, sinceramente, no le pide nada a RuPaul Drag Race. Dentro de mi punto de vista. Es que la más draga... Además es muy representativa para el habla hispana en general, ¿no? Totalmente, o sea... Es una nueva plataforma, y grandísima. La verdad, sí. Este, es cuando entra Iris y cuando digo de que no mames, o sea, en cualquier momento puedo entrar. Y ahí es mi primera audición. Mi primera audición fue como... Quiero intentarlo porque sé que puedo en algún momento. Yo tengo aquí una, pero creo que es la cinco. Sí, es la cinco. La audición. Ya, sí, la cinco. Y tengo otra cosa, pero... No, es la cuatro. De hecho, por aquí, esa es la cuatro. Ok. La puedes poner de fondo. Sí, me veo horrible. Mientras se quitan los anuncios. Ya, estoy monetizando y ¿por qué no me paga YouTube? Digo, ustedes no van a escuchar nada porque está en la interfaz. Ya, mucho de chips. Like. O sea, ve, me vi un niño. Ajá. O sea, fue como un experimento. Un experimento y mi primera vez que me hice un look completo. Porque yo siempre era de aquí para acá. Y ahí fue... O sea, lo hacías para grabar. No te habías subido a shows ni nada. Sí, o sea, para unas fotos y así. Porque Uma ya me conocía, pero porque me maquillaba. Hasta ahí. Ajá. Ahí fue cuando por primera vez me mandé a hacer un vestuario. Ese vestuario, de hecho, me lo regaló un diseñador. Este... Fue como mi primer acercamiento a... Ya... Total Drag. Ajá. Obviamente no iba a quedar. Este... Pasa todo ese año. Veo cómo le va de bien a Iris. Veo cómo la gente ama a Iris. Y... Yo desde que empecé a hacer drag, me pelucearon mucho las dragas de aquí de Chihuahua. Mucho. Pero, a ver. Me dices que empezaste a ser hija de Uma. A partir de la pandemia. Sí. Yo tenía 17 años. Ajá. Pero en ese entonces... Fue antes de la pandemia. Fue antes de la pandemia. Antes de la pandemia, sí. Fue antes de la pandemia. Fue cuando yo empecé a hacer lives y que empecé a tener seguidores, pero en Facebook. ¿Pero en ese año? No. ¿No antes? 2018, 2017. No me acuerdo qué año. Ok. Pero es cuando me empecé a hacer viral porque me hice viral por un video transformándome en Selena. Se hizo así de que un millón de reproducciones, yo no lo podía creer. Y ahí es cuando llego a mis primeros 10 mil seguidores en Facebook y como que le apareció la... La notificación de que él lo habías montado. Ajá. O sea, como que de ahí nació el... O no sé, a lo mejor no me contestó. Vio el video. Dijo, ay, qué padre, es de Chihuahua. Vio los mensajes y... Oh, sorpresa. Tenía un mensaje mío. Sí. Entonces, de ahí fue como el contacto. ¿Tú no tenías experiencia haciendo shows, por ejemplo? Nada. O sea, yo era menor de edad. Yo no podía entrar a un antro. O sea, cuando mandaste ese video tampoco. Acabé de cumplir los 18 años. Ok. No es cierto. O sea, entonces fue como una prueba. Sí, creo que... A ver, esto fue... No hice fecha. Tenía 17 años. ¿No hice fecha esto? No es cierto, tenía 18. 19. Sí, 18 años. 22 de enero, 21. Sí, iba a cumplir los 19 años. Ok. No había subido... No había hecho show. O sea, todo lo que hacía era hacerlo virtual, de la cintura para arriba. No, creo que sí tenía un año. A ver, ponle un poquito para atrás. Creo que dice que apenas voy a cumplir un año. Ahí está. No, aquí literal. Cuando digo, hola, mi nombre es Axel. Como por aquí. Sí, apenas cumplí un año. Sí, apenas iba a cumplir un año. O sea, no tenía nada. Era una baby drag. Este, precisamente porque ya había visto este acercamiento. Este, dije, ya tengo 18 años. Ya puedo entrar. Total. Te digo, veo lo bien que le va a Iris. Y yo dije, yo también quiero. Me puse a trabajar todo ese año. Y te digo, todas las dragas de Chihuahua, desde que entré la primera vez a Lulus, me peluceaban. O sea, era de que, oye, ahí viene la mamona. Ahí viene no sé qué. Siempre me trataron como mal. En el sentido de que me hacían sentir menos. Como que me hacían sentir que no era bienvenido ahí. Porque en este entonces estaba la generación de Magnolia. Que era pura gente grande. Entonces, entra un mocosito de 18 años. Sí. Queriendo aparentar que es draga. Y pues, ni siquiera sabía pegarse la peluca. O sea, me explico. Sí, el reflejo natural de ciertas. Bueno, no sé hasta qué punto también. Qué tan honesto tengas que ser contigo mismo. Como para darte cuenta de esas cosas que no están aportando. Pero externándolo un poco a mi heterosexualidad. Pasa mucho eso en los equipos de fútbol en las escuelas. O sea, que de repente llega alguien que le gusta. Pero ven que pues nunca ha jugado fútbol en su vida. Y lo empiezan a basurear y a hacerlo de menos. Entonces, se tiende a perder el gusto. Porque no es aceptado en un grupo social, ¿no? Justo. No sé qué tanto de eso. Sí, o sea, te digo. Era de que yo hacía show. Y así de que todas conjetota. Y ni me aplaudían. Y yo de, güey, qué fuerte. O sea, yo quiero ser una de ustedes. Y ahí Uma no estaba presente como para decir. Oigan, Brinkley paro. Como que al principio me empezó. Porque la primera vez que fui con ella fue a un evento. Y vinieron de la más draga. De hecho, me acuerdo. Vinieron de la primera temporada. Y yo todavía tenía 17 años. Faltaban dos días para que cumpliera 18 años. Y Uma me metió así de que por debajo del agua. Entonces, veo todo eso. Y dije que, güey, yo quiero ser una de ellas. La primera vez. La segunda vez. Ella también me llevó. Me consiguió una fecha. O sea, Uma siempre fue como la que me abrió el paso para que yo entrara. Pero obviamente llegó un punto donde yo empezaba a entrar por mi propia parte. Cuando yo entrara por mi propia parte, pues ya no está Uma. Me pueden voltear la cara. Me pueden tratar mal. Me pueden hacer sentir menos, ¿sabes? Entonces, te digo. Como todas eran de que... No sé. Y más que te veían entrar con alguien referente a lo mejor. Y sentían como un poco el repele de... Bueno, no el repele. Sino como decir por qué estás con esta persona. Y nosotros no sé qué tiene... No tanto por eso. O sea, porque pues en ese entonces Uma era... Pues una de ellas, ¿sabes? No era nadie más. Ahorita ya es una más. Socialmente hablando, ¿no? Pero en ese entonces era una de ellas. O sea, no era nadie tan relevante. Porque el problema, te digo, fue que todas tenían como esta idea del transformismo de antes. De que necesitas saberte vestir de marisela, de no sé quién tanto. De bailar, cantar, hacer esto, el otro ya. Hacer revelación y todo eso. Y yo no sabía. Porque mi único conocimiento era el maquillaje. Y eso ni siquiera estaba pulido, ¿sabes? En ese entonces, obviamente era la que mejor se veía maquillada. Porque pues la verdad se veían bien churpes todas. Y ni modo. Y soporten. Y lo saben. A lo mejor por eso me tenían como tanto repele. Porque pues sabían que mi maquillaje era como el mejorcito. Teniendo tan poco tiempo. Pero a la hora de hacer un show, pues yo no tenía experiencia. Yo nunca había pisado un escenario. Claro, antes. Porque yo bailé toda mi vida. Bueno, no toda mi vida. Cinco, seis años bailé folclore. Entonces ya sabía el concierto. Digo, la noción de que era estar en un escenario. Pero nunca vestido de mujer en gente, ¿sabes? Sí, igual un show es totalmente diferente, ¿sabes? Totalmente. O sea, ya es coreografía y lo que te dice el maestro. Y acá es tu creatividad y lo que tú quieras, ¿sabes? Entonces, y yo nunca tuve la... Hasta la fecha nunca he tenido como esa cultura de... Ellos en su momento eran fans de Cristina Aguilera, de... Diana Grande, Taylor Swift, todo eso. Y a mí nunca me gustó eso. A mí me gustaba Daddy Yankee. Y... O sea, tú eras la primera baby drag, por así decirlo. De las primeras. De las primeras generaciones. A las otras baby drags no les pasaba algo parecido. No, de hecho acababa de nacer Marina, la hija de... Sí, María. Entramos al mismo tiempo. ¿Y a ella no le pasó? O sea, nunca hicieron esa compenetración como de que... Oye, ¿no te pasa esto a ti? Pues no. O sea, fue desde que la vi y dije... Ay, qué bonita es. De hecho, la vi en la primera vez que salí. Y pues como él es mayor que yo... O sea, yo cuando la vi fue de... Ay, qué padre. Ay, yo, no. Qué bonita te ves. Ay, qué padre. Pero a mi edad, ahorita, soy de las dragas más fuertes a los 20 años. O sea, te digo, estoy súper bebé. Y pues mi carrera está más grande, chulas. Pero, o sea... Pero, o sea, ¿nunca platicaron de eso? O sea, nomás... O sea, es que te digo, yo veía el ambiente drag y yo decía... Quiero ser una de ellas, pero no me quiero juntar con nadie. O sea, no se sentía como abrazador. No. O sea, te digo, siempre me hacían el feo. Entonces era... ¿Para qué voy a intentar ser amigable con ellas? Si llego y le digo, ay, qué bonita estás. Y, gracias. ¿Me explico? Entonces, al pelucearme, yo era... ¿Tú te prefieres o no? Yo era lo mío. Sí. Y de ahí me decían que era una mamona, que le hacía cara a todas y que no sé qué. Porque yo aprendía a yo ir a hacer lo mío. Además que, pues, si ya sentías que en tu vida habías tratado de quitarte estigmas de ese estilo y no habías podido, pues, no tenías las herramientas para poder decir, no, ¿por qué me estás tratando así? No, como confrontarlo, por así decirlo. No, o sea, incluso con Magnolia yo tuve muchos problemas. Porque ella me empezó a tratar mal y yo también la empecé a tratar mal. ¿Mal en qué sentido? Entonces, no me acuerdo por qué, la verdad. De hecho, ni me acordaba hasta que creo que dije... O sea, ya va hace rato. Sí, 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 sí. Cuando yo recién entré, creo que me volteaba la cara o me trataba mal. Y yo le comenté a Uma y una vez nos confrontaron y fue de que arreglen sus pedos. Y de ahí empezó a ser súper linda conmigo. Nos empezamos a llevar súper bien. Y ahorita es de las personas que, la verdad, admiro mucho de Chihuahua. Pero en ese entonces empezamos mal. Tuvimos como mucho roce. Este, precisamente por lo mismo. O sea, porque yo me sentía peluceada por todas. Y a lo mejor eran pedos míos de... Nunca te he sentido como bien en ningún grupo. A lo mejor ni siquiera era como intencional de ellas. Pero yo me sentía así. Y pues también era válido, ¿sabes? Entonces yo era de que yo voy a lo mío, voy a posar, a verme bonita, a bailar las canciones que pongan y se acabó. Yo no voy a ser amigas. Sí, pues estás haciendo lo mejor para ti en ese entorno, ¿no? Exactamente. Y si sentías que era tu manera de salir, de sacarlo y de todavía poder hacer lo que te gustaba, pues lo ibas a tomar. Sí, totalmente. Y lo que yo buscaba era ser yo. El problema es que no me sentía yo por todas las vibras. Sí. ¿Qué pasa? En toda mi primera competencia aquí en Chihuahua, Baby Queens, el año pasado. En toda mi primera competencia y como que de ahí ya me empiezan a querer poquito, pero así leve. Leve, de que tres personas les gustaba lo que yo hacía. ¿Por qué? Porque lo mío sigue como la gente de Chihuahua muy arraigado, que para que tú seas una buena draga tienes que hacer split, cambiar 40 veces de vestuario y que no sé qué. Y yo no vendo eso. Yo vendo imagen, ¿sabes? O sea, mi maquillaje puede decir que es de los más pulidos de Chihuahua y yo voy a vender eso. Yo voy a que me digan de que, no mames, qué hermosa estás. Y se acabó. Yo no voy a bailar. Claro, mi Chihuahua a veces, ahorita ya estoy como un poquito experimentando más, pero mi Chihuahua era yo bailar, sentir a gusto y sentirme yo en el escenario. Sí. Y ellas buscaban de que, crea un concepto. Espectacular. Y que no sé qué. De hecho, estaba diciendo Magnolia algo así, de que la canción tenga significado con lo que haces y que no sé qué. Yo era de, güey, yo no. Yo lo que quiero es bailar, sentirme y que la gente me aplauda y sentirme bien conmigo. Ya ahorita ya lo estoy haciendo como más por. Ok, ya voy a las grandes ligas. Necesito tener un buen show que a la gente le guste. Sí, a lo mejor que a mí no tanto, pero que a la gente le guste. ¿Por qué? Porque me están pagando para verme. Sí. Pero en ese momento era yo. Además de que hay mucha más competencia en cuestión de shows. Sí, sí se asocia mucho esto de... O sea, como la bar está siendo tan alta, llega a un punto donde no se puede elevar más. Entonces, a veces lo mejor es no ir con la tendencia y destacar por hacer menos, pero hacerlo bien, ¿no? Sí. Hacerlo memorable de alguna manera. Y eso en todos los gremios. Ajá. O sea, y te digo, yo no iba a hacer la mejor draga de Chihuahua porque pues yo sé que me falta mucho para hacerlo. Pero el hecho de yo quiero sentirme yo en el escenario sin que nadie me diga nada porque es el único lugar donde yo me siento seguro, ¿sabes? Entonces, ya ahorita ya es como, ok, ya tienes que enfocarte porque ya en algún momento va a ser tu trabajo 24-7. O sea, yo hasta la fecha el 99% de mis shows los hago gratis porque yo quiero. O sea, no me gusta que la gente me pague por mis shows. Ya ahorita ya es diferente. O sea, ya te digo, papi, costa. Sí, sí. Pero en ese momento era, ¿tengo ganas de hacer show? Ok, pero no te podemos pagar. No me importa, no me pagues. Yo quiero hacer show. ¿Por qué? Para mí. Yo gastaba para mi ropa, gastaba para mi peluca, gastaba para todo esto. Yo me presentaba y yo me sentía bien con el hecho de que la gente me aplaudiera. Este para mí era mi premio. Ya ahorita pues te digo, ya, ahorita son otras cosas. Claro. Y lo saben. Sí, y si quieres podemos platicar acerca de tus audiciones o no sé si hay algo más en la línea narrativa antes de... Ok, y en ese transcurso, sí. Antes, esa es la primera audición. Sí. Pasó todo ese año, ahí es cuando buscó que la gente me quiera en Chihuahua. Porque yo decía, ok, no me quieren, ¿qué tengo que hacer? O sea, la gente en general. Ajá. O sea, que me veían y, no sé, a una más churpia llegaban y de que, ay, qué hermosa, y que no sé qué. Y yo de, pero yo me esforcé en maquillarme, me esforcé en buscar un vestuario que nadie haya traído. Me esforcé en maquillarme, en pulirme. Y a mí nadie me lo, o sea, a mí nadie me lo aplaude, porque a ella sí y a mí no. Y ahí fue cuando me empezó a dar como mucho coraje conmigo, porque no me sentía suficiente, ¿sabes? O sea, llegó ese, esa vocecita en la cabeza de, no eres suficiente, eres menos que todas. Y en el medio drag, o sea, es muy de egos. Y pues a mí me estaban afectando mucho mi ego, que yo tanto que me estaba esforzando para que tuviera un halago y todas las tenían cuando no se esforzaban, ¿sabes? Entonces ahí es cuando empieza como esa espinita, y digo, pues me tengo que meter a un concurso. Me meto a Baby Queens, que era pues un concurso de baby drags, y la gente me decía que, pues es que tú no estás para baby drag, porque tú ya no eres una baby drag. Pero en ese entonces yo me sentí una baby drag. ¿Por qué? Porque pues estéticamente no parecía una, pero la gente me hacía sentir como si fuera una. Y en cuestión de experiencia tampoco. Ajá, o sea, no tenía tanta experiencia en el escenario. Ahí encuentro mi rostro, ahí empecé a encontrar como todo mi marca. La gente como que me empieza a creer un poquito, pero muy poco. Y dije, de que güey, no mames. Para esto, una de las competidoras, obviamente sabía que era competencia fuerte, porque yo dije, voy a ir con estrategia, voy a ir por debajo, y en la final suelto todo lo que tenga. Entonces yo era de que cumplir con el reto. Sí. No hay más. Cumplía con el reto, y en una de esas dijo, estas, o sea, pues obviamente sabía quién era, y dijo, la voy a eliminar. Y ese día, justamente, es de que cambia las reglas. La que gana es la que escoge quién elimina. Y yo de, no mames. O sea, yo decía, si me voy a doblaje, pues yo me defiendo. Sí. Pero en ese entonces era de, ¿tú no te puedes defender? Si te quieres sacar la ganadora o no. Y dice que, ay, pero que te hagas tu segunda audición. Sí, mi amor, pendeja no soy. Porque después me entenderé que empezó a hablar mierda de mí, que es una culera conmigo, que se hizo pasar por mi amiga cuando no lo era, etcétera, etcétera. Te digo, este medio del drag es muy, y te lo comentó Magnolia, que es muy de, ay, es que dice fulanita de tal, que no sé qué, ay, es lo que me estresa, es, güey, eres un adulto, ¿por qué te tienes que estar metiendo en pedos de niños de secundaria? Exacto. Entonces, ahí me sacan, me enfoco en mi segunda audición, y ahí era cuando saqué como, ay, si gustas poner mi segunda audición. La del... Pero está medio injusto, la neta, que te saque la que gane, o sea, si acaso debería de mandarte al doblaje, ¿no? Deja tú, el primer... O sea, era la primera vez que cambiaron las reglas. O sea, fue de que, uy, por casualidad, este reto... Estaba a dos retos de la final, ¿sabes? O sea, necesitaban sacarme de alguna forma. Y la justificación fue, ay, pero ¿a qué te consientes con tu audición? Bueno, segunda audición es esta. Ay, yo ya tengo un maquillaje bonito, ya tengo un concepto, ya tengo todo. Sí. Pero esta yo la hice para sanarme. ¿Por qué? Porque estaba pasando todos mis pedos mentales. Sí, que la verdad sí me rompí un poco. Estaba en el trabajo y fue como... Sí, hablo del suicidio. ¿Por qué? Porque yo me acababa de intentar suicidar días antes de que lanzan las audiciones. Por eso la más draga tiene tanto significado en mi vida. Porque siempre que estoy mal, lanzan algo de la más draga. En ese momento yo estaba hecho mierda. O sea, coinciden los ciclos. Sí. Estaba hecho mierda y de la nada. La más draga audiciones para la temporada número 5. Dije, no mames. Esto me va a distraer. Esto me va a concentrar. Hago todos mis vestuarios. Es la primera vez que mi papá empieza a incluirse como en yo maquillado. Este vestuario mi papá me lo compró. Ok. Me depositó de que ten 10 mil pesos. Y yo de... Ay, la pierda. Mi papá me apoyó para el drag. Ay, fue como... Esta audición para mí es como... Catártica. Sí, significa mucho. Por el hecho de lo que hablo. Yo sabía que yo no iba a quedar. Porque la verdad... Esta audición yo la hice para sanarme. Porque la verdad no sabía quién era. Estaba teniendo muchos pedos. Es el momento donde te digo que... Estaba mal en todos los aspectos. Ahí fue cuando acababan de matar a... A Bruce. Y pasó todo ese... Como todo ese ciclo. Del drag. Salvo mi vida. Me enfoco en eso. Veo que no quedo. Pero queda uma. Entonces fue como un... Ok. Enfócate en apoyar a Uma. Para mí todo ese año fue... Cabrón. Porque una de las personas que más admiro es Uma. ¿Sabes? Sí, pues por ahí empezaste básicamente. Ajá. Y cuando yo la veo como... Cumpliendo los sueños que en algún momento... Platicamos en su cuarto. Ay, ¿te imaginas cuando quedemos? Y que no sé qué. O sea, fue como... Muy fuerte para mí porque... Yo siempre he querido como tener una amistad así sana. Nada de que digas... Güey, te pones feliz por mí. Yo me pongo feliz por ti. Y fue como la primera vez que tuve como ese contacto. Sí. Fue como... La persona que más admiro está cumpliendo sus sueños. Qué chingón. Y ahí me enfoqué. Y dije, ok. Ya estuvo Iris. Ya está Uma. Me toca a mí. Dato curioso. Que yo no sabía. Hace como una semana. Di un curso de maquillaje. Y me dice el chavo. ¿Qué signo eres? Le digo, Pisces. ¿Y Uma? Scorpio y yo. Iris no es cáncer. Y yo, sí, ¿por qué? ¿Son los tres signos de aire o de agua? No me acuerdo. Somos los tres signos... Pisces según yo... No, Pisces sí es agua. Acuario es el que no es agua. No, no, no. Entonces, Scorpio también es agua. Pues si dices que son los tres iguales. Sí, me dijo. Los tres son iguales. Por eso se llevan tan bien. Ahí sale Messi aquí. Ya, eres muy étero. No, Dios santo. No, es que salía... Ya, metió un penalti. ¿Cómo pauso eso? No sé qué es eso. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué es eso? Pero sí, son muy famosos. Signos de agua. Sí, deben de ser. Porque según yo... Agua, cáncer, Scorpio, Pisces sí. Sí. Me dice, los tres son signos de agua. Y yo... Y luego... Me dice, por eso tienen tanta conexión. Por eso las tres son como un triángulo. Y yo de... No mames, sí es cierto. Y sí es cierto. O sea, yo a Iris y a Uma las veo como... Gente grandísima. Pero hay como un núcleo. O sea, siento con ellas un núcleo. Para esto, te digo. Pasa eso y yo me empiezo a enfocar mucho en mí. Empiezo a tener presentaciones fuera de Chihuahua. Empiezo a tener como ya más reconocimiento a... Nacionalmente. Y es cuando me empiezan a conocer muchos. Hago contenido en redes sociales. Es cuando me empiezo a hacer como más viral. En TikTok me dicen muy viral. Fue como mi punto fuerte. Empiezo a ganar de colaboraciones. De que, ay, somos una marca. Te queremos. Ah, sí, pero te cobro tanto. Ahí es cuando empecé a cobrar de redes. Es cuando empiezo este... A... Como a concentrarme un poco en mí. Da la casualidad que me enamoro. Y es lo que me tumpo otra vez. Yo siento que mi talón de Aquiles es el amor. O sea, a mí lo peor que me puedes hacer es entrarme por el lado del sentimiento. Y que varias ya me han entrado por ese sentimiento. Y órale, putazo por la espalda. Entonces, siento que ese es como mi punto débil. Por donde la gente llega muy seguida. Me empiezo a preparar. Y digo, ok, voy a ir a ver a la final. Fui a ver a la final a Iris. Y fue un momento... Wow. O sea, ver a Iris en todo ese esplendor en el escenario. La gente se paró a gritar como loco. O sea, su canción Irala fue icónica en todo México. Ahora con Uma. Cuando empecé a platicar con Uma. Y cuando salí de su gran retiro. Me dice, voy a ser la más querida de esta temporada. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque me fue muy bien. Fui yo, me encontré, no sé qué. Dije, ok, voy a ir a verte a la final. Obviamente, era mi mamá. Era mi referente más grande, ¿no? Voy a verla a la final. Pero es la primera vez que me preparo. Para hacer una aparición públicamente. De hecho, si te gustas meterla a mi Instagram. A ver. Ya, qué fuerte. Instagram. ¿Lo tienes pineado o algo así? Creo que no. No. Ajá. Dale hacia abajo. Ay, qué perra. O sea, métete a las fotos. Ah, sí, son. Si es el contenido, contenido. Sí. Dale hacia abajo. Ah, ok, no me... Ok. Porque sí está muy abajo. Mientras pueden comentar lo que les ha parecido el episodio. Ya vean qué perra. Vayan a seguirme en mi Instagram. Y síganlo también a él, ¿eh? Sí, por favor. Ok. Esta gran aparición. Ok. Ah, esta aparición era en la final de La Más Draga. Nadie había dado de hablar tanto como yo lo hice. Todo el mundo era, ¿quién es la chica de verde? Y ahí fue cuando dije, no mames, o sea, ya no estoy en el nivel que estaba antes. El mundo sabe de mí. ¿A partir de esa foto? Sí. De esta aparición. De la aparición. Sí. Porque todo el mundo iba con su vestido bonito y así. Pero el hecho de que yo fuera... Porque para empezar, yo fui con varias dragas. Y todas eran de que, ay, hola, soy, no sé quién, ¿me recuerdas? Y todos así, pues no te conozco. Y yo les llamaba la atención que yo no iba así. O sea, yo iba en mi pedo de disfrutar y de aplaudirle a Uma. Y yo iba en mi mood. Y les llamaba la atención que yo no me andaba apaboneando diciendo de que yo soy. Y todas ellas sí. Entonces, como que di tanto de qué hablar que obviamente los productores me vieron. O sea, yo me acuerdo que Uma me decía de que me acaba de responder el productor que qué bonita estás y que te quiere en la siguiente temporada. Y yo dije, no mames. O sea, ¿en qué momento de yo ser el niño que grababa sus videos con la música de la más draga? Y que algún día, no sé, me acuerdo, tengo en mis destacadas de donde una vez Margaret y ya, una de las primeras pioneras del drag, me mandó un video, un saludo. Y yo de que lloré a mares. Y ahí, o sea, la vi y me trató como si fuera una de ellas. Y yo de, güey, ¿en qué momento? Dí ese escalón, ¿sabes? Sí. Fue un momento fuertísimo. Y en este momento fue cuando todos mis pedos acabaron. Toda mi vida se arregló. O sea, fue de no necesitas de nadie para ser feliz. No necesitas de un amor para ser feliz. No necesitas de validación de absolutamente nadie. Porque la gente no siempre te va a dar la validación porque existe la envidia. Y dije, ¡qué fuerte! Ahí fue cuando mi panorama se abrió horriblemente. Una de las ganadoras me conoce y empiezan a decir en las revisiones de la final. Y dije, ¡ay, había una chica de verde! ¡Ay, sí, es Axele Debil! Y ya me conocían. Da la casualidad, te digo, de que yo me siento extremadamente bien. O sea, realmente, el yo estar ahí fue todo un pedo. El diseñador me entregó un cochinero de vestido. Lo tuve que arreglar, le tuve que invertir un chingo de dinero. Tuve que vender mi teléfono para poder pagar el, pues sí, los vuelos y todo eso. A la hora de abordarme terminaron comprando tres mil pesos más de equipaje. Y luego cuando yo iba, o sea, un pedo para la habitación. No, 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 todo mal. Pero cuando yo estaba en esa alfombra, o sea, no tienes idea. Fue así como de... Todo el esfuerzo, toda la chinga para estar aquí, funcionó. Vivo esa final como nunca. Y conecto mucho con Uma. Mucho, 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 mucho. Nunca voy a olvidar, cuando me despido para regresarme a Chihuahua, me abraza y me dice... No sabes lo orgulloso que estoy de ti. Y sigues tú. Y yo así de... Te lo juro, yo todo el camino venía volteando hacia el... A la ventana. A la ventana del avión. Y venía llore y llore. Y dice, güey, no puedo creer lo que hice. O sea, fuertísimo. Estar rodeado, pues, obviamente por los contactos de Uma e Iris. Estábamos aquí en los aftes con todas las de la más draga. Y una de ellas se me acercó, que era para mí mi top. Se acerca y me dice... No sabes lo orgulloso que estoy de ti. Porque lograste dar ese salto de redes sociales a la vida. Y no fue con cualquier cosa. Fue venir a plantar tu nombre y posicionarte como de las promesas del drag. Y yo así de... No mames. La gente que admiro se convierte en mis compañeras de trabajo. Fue un momento... No mames. Te digo, en todo el camino yo vine a llorar y llore. Y dije, de aquí me voy a preparar para la siguiente audición. Vengo saliendo del casino. Porque soy fanático del casino. Amo ir a apostar. Sí, la verdad es que hay una... Hay algo en el casino. Ay, no. Deja tú. Tengo una historia con el casino también. Cuando abro mi salón por segunda vez. Porque yo abrí mi primer negocio a los 17 años. Yo era una persona que se comía el tiempo. O sea, decía, tengo 17 años. No sé cuántos años más voy a estar aquí. Y antes de los 18 tengo que abrir mi salón. Tengo que tener tantas cosas. Tengo que tener mi marca. Tengo que tener... Tengo que tener... Siempre era una persona que le encantaba consumirse el tiempo. Y que en su momento me afectó muchísimo por estarme exigiendo tanto. Pero también me ayudó mucho porque, pues, creé muchas cosas a muy poca edad. Sí, y también, pues, los contactos que te pueden servir mucho. Y la experiencia y el currículum y el ingreso. O sea, yo me acuerdo que a los 18 años colaborando con Kevin Klein. O sea, yo decía de que, güey, en qué momento un mocoso miado. ¿Cómo se dio eso? ¿Me contactaron? Platícame. O sea, pero... ¿De que te querían mandar ropa? Y yo de... ¿Qué? Y yo dije, es juego. Y dije, ay, sí. Ay, Calvin. Ajá, les mandé de que mi dirección y que me llegaba mi mamá de que... Te llegó un paquete y yo... Sí, no estoy esperando nada. Yo ni me acordaba. Que abro la envoltura y luego de que... Seca. Y yo de... No mames que Calvin Klein me mandó cosas. O sea, ahí fue cuando dije, güey, en qué momento... Te digo, un mocoso miado de hacer tutoriales de cubitos de hielo de colores. Sí. Estás trabajando con marcas tan grandes. O sea, también colaboré con BMW. BMW me patrocinó el transporte y todo eso de mi primera audición a Juárez. Me prestaron carros y todo para que me fuera con mi gente a grabar. O sea, te digo, yo... Dije, güey, en qué momento un mocoso de 18 años está haciendo cosas tan grandes, ¿sabes? O sea, ahorita 20 años y... Y que falta. Exactamente. Que sigue. Sí, o sea, hay veces que no dimensiono. Ahorita te voy a contar un momento icónico, recuérdame, de la final de carrera de Pelucas. Lo voy a anotar. Sí, anótalo. Final carrera de Pelucas. CDP, ok. Sí. Te digo, me preparo, voy al casino. Ah, para esto me gané 8 mil pesos, una de las veces. En el casino. Cuando abrí mi salón, ajá. Con 200 pesos. O sea, se cuenta que metí 200 pesos. Y lo de que empiezan a salir un chingo de monedas y de que 7, no, 8 mil no sé qué. Y se rebajó, pues, por impuestos a 7 mil no sé qué. Y de que, no mames, con eso compré mi sala para mi salón y todo demás. Entonces, yo quería ir. Fui y dije, ay, unos 500 pesitos. Y no empiezo a jugar y todo. Salgo y dije que me gasté el dinero que me quedaba. Y en eso, pues, venía con un chavo con el que estaba saliendo. Y en eso me llega notificación. Audición es la más larga 6. Y yo de, no mames. Me acabo de quedar sin dinero. Y acaban de lanzar esta mamada. No mames. ¿Qué voy a hacer? No sé de dónde saqué dinero. Porque, pues, en enero no hay trabajo como maquillista. No sé de dónde saqué dinero. E hice mi audición de la más larga 6. El hacer todo este proceso de esta audición. Fue conocerme como no tienes una idea. Grabé mi audición tres veces. Y edité el guión como 40 mil veces. Porque yo decía, es que, ¿qué es lo que quieren ver de mí? Ya les mostré vulnerabilidad por mi segunda audición. Ya les mostré en mi primera audición cómo inicié. Necesito demostrarles la persona que ahora soy. Y ahí fue cuando entendí lo que los productores buscaban de mí. Creó mi audición. Yo estaba 100% seguro que iba a quedar. O sea, yo vio mi audición. Y me solté llorando. Me acuerdo que, porque grabé una de las partes. Mira, si estás poniendo una de las fotos. ¿Arriba? Sí, un poquito más. Aquí abajo. Esta fue una de mis looks de mi audición. Dale un poquito más hacia arriba. Ya, me encantó el like. ¿Mi audición la más derecha? Un poquito más arriba. Esta. Esta era mi primera opción. Y dije de que voy a darles este contenido y que no sé qué. Y le digo, ¿qué te parece? Me dice, sé que puedes hacer algo mejor. Sí, estaba muy padre el maquillaje. Estaba muy padre el vestuario y todo. Mira, ciérralo. Dale un poquito hacia abajo. E hice este. Cuando hago este maquillaje, dije, ok. Era lo que necesitaba. Un jalón de orejas. Ajá. Para realmente ser lo que yo quiero ser. Porque yo antes lo que hacía era, ay, ya lo que salga. Si me quieren y si no, pues ni modo. Sí. Y aquí fue donde entendí, gracias a Uma, que si no me esfuerzo para obtener lo que yo quiero tener, nadie me lo va a dar. Aquí fue de que, si no le batallas, no lo vas a obtener. Porque si fuera así de fácil, pues cualquier persona lo tendría. Entonces, grabo otra vez todo en el patio de Uma. De hecho, ahí se ven sus gallos, que salen en su audición. Porque la Uma es gallera. Vende gallos. No, no es cierto. ¡Eh, ya! No es cierto. Me entiendo. ¿Te gusta mucho viajar? ¿Te gusta? Ya. Ya, es austroreuta. Siempre ando en las nubes. No se crean. Según yo, Uma no le hace esas cosas, ¿eh? Que... Másimo respeto. Ya, mamá. Madre. No les crean. Este. No, pero sí. Grabo todo en su patio. Y le enseñó la audición y me dice, me encanta. La he visto cuatro veces y no me aburre. Y dije, me encantó. Me voy a mi casa y te digo, veo la audición y me soltó llorando. Y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque yo creía que era muy fácil. Yo creía que era... Ay, me veo bonita así como en mis fotos y muy padre. Ay, sí, qué perra. Y no. No sé de dónde saqué, pero gasté 70 mil pesos en mi audición. Así de que en 15 días. No sé cómo le hice para sacar tanto dinero. Pero lo logré. Y ya estando en la audición, fue un momento muy fuerte para mí. Desde el momento en el que estaba días antes de la grabación. O sea, porque yo me fui como... Porque para esto se combinó con mi cumpleaños. Yo cumplí el 2 de marzo y la audición era el 5. Entonces se cuenta que mi evento de recaudación era el 1. El 2 festejaba mi cumpleaños. Y el 3 de la mañana salía a Ciudad de México. Entonces estuve el 3, 4 y pues el 5 era la grabación. Esos dos días estaba pegando piedra y haciendo todo. Porque pues obviamente me llegaron los vestuarios a casa de Uma. Y estaba haciendo todo. Y yo dije, güey, es que no puedo creer que esté haciendo esto. Ya para hacer 7 en la madrugada. Yo no dormí nada. Nada, 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 nada. Me dormí como una hora. ¿Para qué te miento? Como una hora. Me dormí como a las 6 de la mañana. Y a las 7 me tenía que ir una cosa así. De hecho me dormí cambiado y todo. Me despierto, empiezo a listar mis cosas. Y llego al set de grabación y yo de... Güey, ¿qué estoy haciendo? No mames. Me pasan a Camerino. Veo a todas las dragas. Las saludo. Y me empiezo a listar. Y yo de... Uy, no puedo creerlo. O sea, cuando yo iba entrando a mi Camerino y luego decía así. Axel Edevil y el logo de la marra draga arriba. Dije, güey. O sea, yo estaba viviendo eso como si fuera un niño de 8 años. Digo, de 5 años. Fanático de Mickey Mouse y lo llevan a Disneylandia. O sea, yo estaba viviendo mi sueño totalmente. Y yo siento que mi problema de eso fue que Axel Márquez. De 15 años que descubrió la más draga, estaba viviendo esa experiencia. No Axel Edevil, la concursante. ¿Sabes? Sí, sí. Cuando hago mi pasarela, no tienes idea lo que sentí en ese momento. Cuando... Porque te das cuenta que era un cubo. Y luego de ese cubo salías y ya estaba el escenario. Y enfrente estaban los jueces y estaban así aquí todas las luces, ¿no? Cuando voy dando la vuelta a ese cuadrito que es como... Pues un pre-escenario. Cuando voy saliendo y veo todas las luces. Empecé a temblar. De una forma increíble. Yo nunca había temblado. Y descubrí ahí que cuando estoy muy nervioso, me empieza a temblar una piernita. Pero parado. O sea, es normal que estés platicando y de que te caes la patita en chinga. No, aquí era parado. Y yo sentía que se me estaba yendo la pata. Y yo, puta madre. ¿Qué estoy sintiendo? Mi cuerpo estaba reaccionando. Hago mi primera pasarela y de que... Blackout. Ponen así de que todo negro. O de fondo oscuro para que no me regañe en Brunycarlo. Porque gringaderas aquí no, dijeron ellos. Este... Se pone todo oscuro. Y empiezo mi pasarela y empiezo de que... Ta, ta, ta. En mi pasarela. Y yo de... ¿Qué estoy haciendo? No mames. Veo a los jueces y yo de... No mames. ¿En qué momento estoy aquí? ¿En qué momento estoy aquí? Se apagan las cámaras porque hacen dos tomas. La primera es como pasarela general. Y la siguiente es como close up y... Si vas a hacer revelación o cosas así, ¿no? Entonces, este... Se acaba la primera toma. Y me pongo otra vez de espaldas. Y llega un productor. Hablarme en el oído. Me dice, relájate, te ves preciosa. Dije, un productor se acercó a decirme que me veo bonita. No pude haberme dicho eso porque me puse peor de nerviosa, ¿sabes? Y luego todavía me peinaban el cabello. Yo no sabía quién era. Me peinaban el cabello y yo de... No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. Va de nuevo. Cha, cha, cha. Hago mi siguiente pasarela y todo. Yo no había dormido nada. O sea, como experimenté esa emoción a tal grado saliendo, fue de que me estaba queriendo desmayar. O sea, mi cuerpo subió la adrenalina y ¡pah! de putazo. O sea, ¿se cuenta qué? Me acosté así en la maleta y me quedé dormido. Me levanto y pues obviamente ya todo seguía pasando, ¿sabes? Que yo me durmiera no me van a detener las grabaciones. Me levanto y de que ¡ay! Ya se tienen que alistar para el doblaje. Y yo de puta madre el doblaje. No me podía maquillar porque mis ojos no aguantaban. Se me cerraban. Bien cansado que estaba. Y me acuerdo mucho que estaba con Catriona. Catriona es una de... Fue la que ganó las audiciones. ¿Sí lo ubicas? Sí, sí, sí. Pues vi toda tu experiencia en las pasarelas. Me encanta. Bienvenida al mundo gay. No, pues vi tus 17 horas explicando toda tu experiencia. Que platicabas también. 17 horas exagerando, ¿no? En YouTube. Es que platicabas que también ibas lastimada del tobillo porque... Ajá. La verdad, eso me lo inventé porque soy una tronca y no bailo. Y dije, ay, para que no me funen tanto, pues no de hecho nada. Voy a inventar que me chingué la rodilla. Que me chingué el tobillo. La verdad era mentira. Como mi quemada de peluca. Ni modo. Ya. Spoiler alert. Es que una chica sabe... Ya se crea el contenido. Ya, ya, ya puedo crear contenido. Entonces, mira. Ya me sé inventar problemas ficticios. Todo lo que les he dicho de mi vida es irreal, ¿eh? Eso no lo he inventado. Este, total. Pasan los doblajes. Yo me obsesioné tanto con la más draga... Que te digo, yo deseaba que la gente supiera de mí. Que me saludara. Pasamos a los doblajes. E me invitaron a reinas pasadas. Se les cuento que estamos sentados. Y yo las veía todas. Y yo de... Uy, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento era mi frase de todo ese viaje? Porque yo volteaba para todos lados. Y yo de... Guajardo. Margarida y ya. No sé. Toda la gente que admiraba. Y lo viendo a Uma conducir. Cumpliendo su sueño de mando poder. O sea, eran muchas emociones. Y, de hecho, creo que sale en el video donde se me salen las lágrimas. Donde yo estoy ahí en... A punto de dar mi doblaje, ¿sabes? O sea, yo dije de que... Güey. ¿Qué? Eso fue, te digo, mi desventaja. Porque yo sé que no quedé por mi actitud en ese momento. Tu actitud en el sentido de que no estabas... No iba en plan competencia. Sí. Y a ellos no les interesa eso. Les interesa que crees. Porque estás entrando en un programa. Claro. Necesitas estar creando siempre. No estás llorando de... Ay, yo estoy aquí. Pues no mames. ¿Sabes? Sí. Y yo en ese momento iba en ese plan. Pero eso me preparó para la persona que ahora soy. Claro. O sea, creo que ahorita la persona que soy... Hay veces que no dimensiono lo grande que soy. En la final de carrera de pelucas, hay un momento crucial de mi vida que es algo que me lo va a llevar en el corazón siempre. Fueron dos momentos. El primero, llega un niño como de seis años, maquillado, a decirme, me regalas una foto. Me encanta, quiero ser algún día como tú. Dije, güey. ¿Cómo hubiera deseado yo a mis pinches seis años que me hubieran dejado ser como ese niño? Me tomé la foto y yo, neta, toda la final estaba llorando. Para mi carrera de pelucas fue mi punto más alto de mi carrera. Porque ahora puedo decir que Chihuahua me quiere. Ahora voy al antro y es de que, ay, me encanta, eres una no sé qué, da, da, da. Todo el reconocimiento que siempre había querido, ahorita lo puedo obtener. Porque carrera de pelucas me ayudó a demostrarle a la gente que no soy un mocoso de 20 años que le dieron todo en las manos. Ahora pueden ver que soy una persona que le ha chingado muchísimo, que he trabajado desde súper chiquito. O sea, yo empecé a maquillarme desde los 13, 14 años. Y veo, o sea, la carrera que tengo. En ningún momento podría pensar que yo a mis 21 años podría haber estado en una plataforma. A lo mejor no que en una temporada, que yo sé que voy a estar en la siguiente, ni modo. Pero el hecho de... Esa frase se me quedó súper en la cabeza porque me lo dijo un amigo. Le estaba contando de cómo me había sentido. Y me dice, ¿en qué momento la gente que admiras se convirtieron en tus compañeros de trabajo? Esa frase se me quedó súper en la cabeza porque, sí, ¿cierto? O sea, muchas veces aspiramos a ser algo y no sabemos... Cuando menos nos esperamos, ya somos uno de ellos, ¿sabes? O sea, no sé, ¿en algún momento a quién admiras de podcast? Pues el Roberto Martínez, ah, sí. Ay, me gusta mucho él. Sí, ya sé quién es. O sea, imagínate que en algún momento un video explote y llegas a ser uno de su talla, ¿sabes? Sí, pues escalar y ser parte del gremio. De que digas de que, güey, 6 millones de suscriptores ganan un chingo, son reconocidos en todo el mundo. No sé, dan conferencias. No sé qué puntos aspiracionales tenga una persona como... Con un podcast. Ajá. O sea, pues es diferente a un beauty blogger, a... Sí, y además porque no colaboramos al igual que un concurso. Exactamente. No, 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 sí, y en general lo digo, o sea, un Polinesios, o sea, tampoco, o sea, su punto es de que los invitan a premios a vender su marca. O sea, en podcast, no sé cómo se maneje. Sí, también se podría hacer eso. Ajá, pero te digo, oye, ¿en qué momento...? Forman parte del mismo equipo. Exactamente. A esa escala. Sí. Y que la gente te deje de ver como un fan. O sea, no sé, a lo mejor conoces a Roberto y de que, oye, te diga, ay, qué padre, pero en un año y que vea que eres más grande que él, que te diga, ay, no mames, amo tu trabajo, lo que haces. ¿Sabes? Ajá. Es muy fuerte, muy, muy fuerte cuando llega ese momento, como que te resetea toda tu vida, toda, toda tu vida. Porque, o sea, yo en ese momento, yo lo que quería era tener el reconocimiento a la gente y ahorita que lo tengo es como, ¿y ahora qué? ¿Sabes? Es muy, muy, muy catártico. Ay, me sentí muy filósofo. Catártico. ¿Estás solo? ¡Ya! ¡Ay, cumplí mi fantasía! ¿Quieres uno de estos? ¿Quieres uno de estos? Próximamente haciendo ASMR. ¿Te imaginas yo así con mi micrófono? ¿Qué churpia te ves en tu maquillaje? Ay, es que se escucha muy padre. La verdad, sí, sí es una fantasía con los audífonos. Sí, sí, te dije que es una experiencia religiosa. Pero bueno, llevamos dos horitas con siete minutos. Entonces, ¿tienes algo más que quieras platicar? Porque yo estoy encantado con toda la travesía que hemos platicado. Según yo, hemos tocado todo lo... Bueno, acepción de lo que quisiste omitir, que la verdad yo no tenía noción de ese tema de Mazatlán. Sí. Pero creo que es bastante satisfactorio lo que hemos platicado. Sí. No sé si me queda ver algo de aquí. Ay, qué fuerte. Ya esto, pónganlo en Wikipedia para cuando quieran saber de mí y que ya lo lean y ya. ¿Quién es? Ay, sí, porque qué huevos andando hablando, ¿eh? No, pero es que son muchas cosas. O sea, hay veces que me pongo a pensar porque la gente se acerca. O sea, te digo, la final de carrera de pelucas, ese fue un momento del niño. Llega otro que era un seguidor mío que tenía desde pandemia, cuando me quedé solo, yo subía historias llorando. O sea, de que es que estoy mal, no sé. O sea, yo pedí ayuda en mis historias de Instagram, ¿sabes? Con 20 mil seguidores. O sea, no mames, qué ejemplo daba. Pero bueno, en ese entonces lo hacía así y él escuchándome. Y él era de Juárez, yo nunca lo había conocido. Pero él es menor de edad, tiene como 15 años, 14 años, algo así. Y fue a la final de carrera. Porque para esto fue en un teatro, entonces podía entrar cualquier persona. Cuando veo, porque también para la final, para si carrera de pelucas, hace cuenta que yo quería, voy a contar esto, ¿eh? Ni modo si se alarga, te aguanto. Dale, dale. ¿Tú los editas? Sí. Ay, qué pesar. Sí, se me engota. Bueno, pues es la vida que uno elige, mira. Ni modo. Ya empecé a monetizar, ya esperemos algún día tenga presupuesto para contratar un editor y hacer esto más diger. Oye, qué padre, felicidades por tu monetización. Gracias, gracias. Se siente bien bonito, la verdad, cuando te llega tu correíto ahí de que monetizas. Sí. La verdad. Sí, la verdad es que sí, se siente como, ok, ya estamos aquí, ya vamos, vamos por ahí. Está rindiendo frutos lo que estás trabajando. Ya va para allá. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Este, el truck regra de pelucas, yo mando, veo que están las audiciones y yo mando mensaje. Y digo de que, quiero participar, métame como secreta. Yo muy segura, yo dije, pues, yo ya estoy de la talla de la más larga, me van a meter a huevo. Y me dicen de que los productores, te podemos marcar y yo, ok. Me marcan y hay que, oye, pues, ¿sabes qué? No nos interesa tu participación como participante. Y yo así de que, puta madre. O sea, me rechazas y yo soy de la más larga. O sea, ¿cómo te atreves? Me dice, porque tú ya tienes las tablas para ser una jueza, entonces te queremos de jueza. Y yo de, ¡ah! No mames, o sea, y yo, está bien, ya las perdonan. No voy a pensar. No, obviamente, les dije luego lo que sí, por el hecho de que yo lo que quería era estar creando. Porque, la verdad, el no haber quedado para mí, puta. ¿Eras la más joven de esa selección en la más larga 6? De las más jóvenes. O sea, en estas audiciones quedaron tres de la misma edad. O sea, pero antes no se había visto tan chica, ¿sabes? Entonces, este, veo, bueno, hablo con ellos sobre eso. Ah, para esto, cuando me avisan que no quedé, fue un día que vino una de la más larga aquí. Entonces, a mí me avisan en la mañana y me toca ir al evento. Entonces, todo el mundo era de que, ¡ay, ya queremos verte en la temporada! Y yo, ¡ah! Tú no sabías que... O sea, y yo, si supiera que no quedé. Y todo el mundo así, te lo juro. ¿Y qué decías? O sea, como... Y yo, ¡ah! Y lo, ya, y no sé qué. Y yo, ¡ay, todos somos secretas! O sea, no quería decir que sí, tampoco que no. Porque, pues, tampoco iba a ser mentira. O sea, ¡ay, sí quedé! Total. Ese reconocimiento, ahí fue cuando Chihuahua, sentí el abrazo de Chihuahua. Después de las audiciones. Te digo, ese día vino Fifi, una de las ganadoras. ¡Qué fiesta! Ajá, la de la temporada pasada. Este, vino aquí a Chihuahua. Y te digo, toda la gente así pidiéndome fotos. Y el 60% de que vengo por ti, no a Fifi. Y yo de, ¡guau! ¡Güey! ¡Ella es la reina! Sí. ¿Sabes? Y dijo, no, es que yo vi que venías a tus historias. Y yo vengo a verte. Vengo a pedirte una foto y me voy. Y yo de, ¡no mames! O sea, ¿en qué momento Chihuahua me abraza? Porque para esto, lo de las audiciones fue coolerísimo conmigo. Chihuahua me dio una patada en el culo bien rico. Tanto de que yo llegué. Y de que, oiga, no, pues, este, como saben que de las audiciones estoy vendiendo boletos. Y que no sé qué. Por si gustan, es para una rifa y que no sé qué. Voy a estar ahí en la mesa para, por si gusta comprarme. Nadie me compró. Me fui llorando del lugar. Porque dije, no puede ser posible que en Chihuahua no me traguen. Así todas las dragas de que. Que la envidia está culera aquí en Chihuahua. Está culerísimo. Es más porque, de hecho, hubo un comentario de uno de los lugares de Lulus. Se me acerque y lo me dice, Oye, ¿y tú por qué quedaste? Y le digo, ¿cómo? Sí, ¿por qué tú quedaste y no fulanita de tal? Sí, ella tiene más talento que tú. O sea, ¿tú por qué quedaste? O sea, ¿qué tienes que ver ahí o qué? Y yo de, ¡la verga! Tuvo los huevos de decirme en mi cara. Entonces, fue como muy culero todo el proceso de las audiciones. ¿Y qué le dijiste? Le digo, pues ya ve. No, pero es que ella baila, ella canta, ella hace no sé qué. Y se ve bien bonita. ¿Y tú qué haces o qué? Y yo de, ¡la verga! Le digo, pues no sé. Pues algo muy bueno de hacernos para haber quedado. Pues a ver cómo le va, pero pues, es que yo no entiendo por qué te eligieron a ti, no a ella. Y yo de, ¡wey! O sea, te digo, yo todo ese proceso de Chihuahua me dio una patada bien culera. Pasó esto lo de Fifi y que siento el abrigo. Y yo dije, ¡wey! Tengo que disfrutar esto mientras pueda. Porque se me va ahí. O sea, cuando se enteren, ya no les voy a servir. Y dije, ¡qué culero que sea la gente así! Total. Intenté irme a Ciudad de México a vivir con Uma y con Iris. Y fue bien feo para mí. Porque me di cuenta que en el ambiente drag, si no eres de la plataforma, no eres nadie. No tienes respeto. Sí. O sea, por mucho de... Y lo amas porque allá son bien pinche chismosas todas. Y obviamente dijeron de que, ¡ay! ¡Ella no quedó! Entonces tú era de que, ¡ay! ¡Váste para allá! Me explico mi peluceo a mí, ¡mien cabrón! Pero, pues yo ya me sentí aparte de ella, ¿sabes? Paso esto de carrera de pelucas. Y yo dije, bueno, lo voy a usar para refugiar todo esto que siento. Porque en el momento en el que la gente de Chihuahua sepa que no quede, me van a mandar a la verga. Entro al proyecto de carrera de pelucas. Y yo tenía una percepción tan fea de las de Juárez. Porque las dragas de Juárez son bien chismosas, bien liosas. O sea, por todas hacen problema. De que, ¡ay! Son de putazos. Y yo, o sea, no, ¿sabes? Yo no soy así. Yo no tengo para empezar la malicia de la vida nocturna. Y a ella sí. Llego a Juárez, los primeros capítulos, abucheándome. Que me fuera de Juárez. Que no me querían ver en Juárez. Que no era bien recibida. Ajá. Todavía. O sea, y como hay público, la gente lo decía. Ah, no mames. Sí. Porque les criticaba a las dragas que tanto le maman el culo. Porque para ellos creen que lo que ven en los bares es lo mejor. Pero no se fijan en que trae la pestaña despegada. En que trae todo el labial corrido. No sé si yo lo traigo al corrido. Espero que no para poder hablar. Pero, o sea, de que su vestuario no trae... Pues sí, esa rayita que traes tú ahí. Bastilla. Bastilla. Ajá. No trae bastilla. Que la media está toda rota. ¿Me explico? Son objetivos con solo drag. Ajá. Porque a ellas lo que les interesa es que brinquen, se avienten de tres mesas y caigan en split y brinquen y saquen chispero por el culo. A ellos es lo que les importa. ¿Sabes? Para esto otro evento canónico. Mi quemada de peluca. Yo dije, necesito que este año la gente hable de mí. Bien o mal. Porque yo sé que la 7 es mía. O sea, yo estoy 100% seguro. Ahora ya entiendo el por qué Bruno y Carlo no me escogieron. Sé que tienen un plan diseñado para mí. Como lo tienen con todas las dragas que les gustan. Porque pues yo sé que les gusta a ellos. Este. Me desean. No, es cierto. Ya. ¿Va de mensaje? Ya. O sea, sé que les gusta lo que hago. Sí. Porque me lo hicieron saber en su momento en las audiciones. Y sé que es cuestión de tiempo en el que yo esté en la plataforma. Entonces yo dije, necesito que la gente hable bien de mí. Me pongo la peluca. Y digo, ¿y si saco chisperos? Estaría padre. Para esto era el capítulo 2 de carrera de pelucas. La gente me odiaba. Dije, si la cago. Se me van a ir como gordos en tobogán. Y me van a hacer mierda. Porque van a decir de qué. Ay, hiciste bien cuero tu show. Ay, mira. ¿Y de qué eres jueza? ¿Me explico? Entonces dije, ya tengo un punto de referencia muy feo. Total. Dije, pues me voy a poner chisperos. Si la cago, la voy a cagar bien. Y si lo hago, lo voy a hacer increíble. Cuando prendo el de este. Yo presentía que me iba a quemar. O sea, yo desde que me puse la peluca yo dije, me voy a quemar. Y si me voy a quemar, me voy a quemar bien. Quiero que se haga un tarama fatal. Porque sabía que iba a ser muy icónico. Porque nadie le había pasado. O sea, así de que, no sé. Se le cae la peluca. Se caen del escenario. Hay un show muy icónico que una le mete el balde en la cabeza de la cerveza. O sea, me explico. Pero dije, nadie se ha quemado así. Yo lo voy a hacer viral. Si me llegan a pasar. Yo mismo atraje eso. Empiezo a hacer mi show. Le pico al de este. Empiezo a sentir caliente. Y yo de que actúa como que nada pasa. Duró dos segundos el que actué. Porque empecé a sentir así hirviendo la cabeza. Me arranco la peluca. Para esto, yo cuando me pongo mis pelucas, me las atoro con pasadores por toda la cabeza. Me la pego con pegamento industrial y todo. O sea, no hay forma de que se me caiga. No, yo no me di cuenta. Me arranqué cabello. Más todo lo que se me vino con la quemada. Fatal. Pero, te digo, ahora ya sé crear contenido. Y dije, si hago una quemada. Ay, pendeja, se quemó. Ah, sí hago. La quemada. Te quemaste, pero qué icónica. Y como yo en mi pasarela de la más larga dije, vengo del fuego. Dije, me va a ayudar como a conectar toda esta historia, ¿sabes? Y más porque pues el rojo es como mi color. Todo el mundo me ubica por lo de la musa de rojo. Entonces, todo un global fuego. Y pues, hay una escena muy icónica de Cruella de Vil. Que es que se prende el vestido. Sí, el que documenta del papá, el de pólvora. Justo. Pero, pues como no lo pude hacer en la audición, dije, ay, pues vamos a sacarlo de aquí. Te digo, yo ya presentía que me iba a quemar. Yo dije, sea lo que sea, la voy a cagar. O sea, ¿a quién se le ocurre poner chisperos en una peluca flamable? Así, yo baño mis pelucas en el spray. Era obvio que iba a pasar, ¿sabes? Sí. Pero yo dije, va a ser la quemada. Pues ya, me quemo, me subo. Yo no sabía a qué tan grado iba a ser. Que me veo y así, el cabello, los mechones de cabello, así cayéndose a pedazos. Pedazos, pedazos, pedazos. Yo soy una persona muy vanidosa. Yo nunca me he rapado. Porque yo sé que me voy a ver culerísimo, ¿sabes? Sí. Y casi que veo que el cabello y lo humo yo de, no mames, ¿qué hice? Horrible. Me bajo, me disculpo con el público y me voy a urgencias. Llego a urgencias. Yo así maquillado, sin peluca, pelona. Qué horror, de los peores momentos de mi vida. Mi momento más humilde, verdaderamente. Dos momentos que te mantienen. Sí, te lo juro. O sea, yo me acuerdo, me tomé una foto y así, todo culero. Hombre, no. Para esto, yo traía mis medias, mis fajas, todo. Y que me dicen de qué, te vamos a inyectar. Y yo, ay, señor, no me puede humillar más. Pues ahí me tienes quitándome todas las fajas y todo para que me puedan inyectar. Y luego el doctor así, 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 con los deditos de qué. Cantándome los cabellos. Y luego, te vamos a poner compresas heladas para que se te cubra y que no sé qué. ¿Qué tan, qué tan, o sea, qué grado fue la... Segundo grado. Segundo grado. Sí. O sea, sí se me veía la piel, ¿sabes? Incluso me dijeron de que hay probabilidad de que no te vuelva a crecer el cabello. Yo la verdad sabía que no. Yo, yo decreto cosas. Yo manifiesté. Yo manifiesté, mi amor, porque yo soy una chica que manifiesta. Sí, sí, dijiste. Si lo hizo Michael Jackson, ¿por qué yo no? Deja tú, después me dijeron de que, ay, es muy icónico también a Beyoncé, creo que le pasó. Sí, sí, también. O sea, hay muchas. Y yo dije, ay, es que yo ya soy. Ya no es parte del grado. Es como el club de los 27, pero con el cabello. ¿Sabes? O sea, mira, a Kim Kardashian le filtraron los videos porno y se hizo viral. Ahí está. Y la que hizo con... Yo ya también. Ya me había quemado también. Yo dije, es que, amor, yo ya soy del otro lado. Es una chica muy famosa ya. La verdad. O sea, dije, güey, ¿qué me falta? ¿Morirme? Espérate a los 27, espérate a los 27. Ya. No, no es cierto. No creo que llegue, la verdad. No, no. Eh, más respetado. No, no, yo siento que a los 25... No. Te lo juro. ¿Por qué? Toda mi vida he dicho que a los 25... No, tienes que ser a los 20... Ah, es cierto. Yo como decía hace dos años. ¿Vos tenés a los dos años? Te lo juro que en dos años tu vida va a cambiar. No, 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 no. No puedes, no puedes dejarnos debiendo esto. Te lo juro. Yo siento que a los 25... Tienes, tienes que ser abuela de alguien. Ay. ¿No? ¿Odio a los niños? No planeas, o sea... O abuela... ¿Drag? Ajá. Ay, mira, apenas tengo hijas y ya las quiero abortar. Ya se abortó una sola, entonces mira. Bueno, algo vas a encontrar. O sea... Algo vas a encontrar. No, fíjate que... Un nuevo ciclo. Yo, desde chiquito, soñé que a los 25. ¿Soñaste que a los 25? Soñé. O sea, ¿cómo? Soñé que estaba jugando a... No sé si te ubicas un juego... Que era de antes de la escuela. De que era un cuadro y luego... A 25 años te vas a morir. Vas a tener 30 hijos. ¿De papelito? Sí. Y luego que dabas tres opciones de tus carros. Y luego de que... Sí. De Team Marine, de Dopingway... O ponías un marido, así. Ajá. Sí, las... Y de que... Ok, vas a tener... A los 25 años te vas a morir. Te vas a casar a los 22. Vas a tener tres hijos. Vas a vivir en este... Y vas a tener tu carro. Y yo soñé con ese juego. Y yo soñaba que a los 25 me iba a morir. O sea, yo me soñé mi funeral. Te lo juro. Te soñaste viéndote en tercera persona. Y, o sea, eso fue cuando tenía, ¿qué? ¿Cinco o seis años? Y yo ya me veía con mi aspecto de ahorita. Tuneado así la cara. O sea, yo no sé si estoy pred... Prediciendo, prediciendo. Prediciendo. Prediciendo el futuro. Espero que no. Porque no me quiero morir tan joven. Por favor, no lo hagas. Pero, te digo, soñé con ese momento que yo me veía en el ataúd, así como físicamente a la actualidad estoy. Y yo me veía y veía un chingo de gente. Pero chingo así de gente. De que hasta afuera había fila. Entonces, y para esto un psíquico le dijo a mi mamá, le leyó las cartas y le dijo. Tú tienes dos hijos. El primero va a tener hijos por todos lados y va a ser bien puto y no sé qué. Claramente eso yo no sabía. Y el otro va a ser mundialmente conocido. Va a ser muy famoso. Y le va a ir muy bien. Pero no va a vivir aquí. Va a vivir fuera de México. Entonces, eso me da a entender conectando. Como en las situaciones, la gente es por la fama. Sí. Y yo los 25 muertos. Ni modo, chicas. Les quedan 3 años y medio. Así es que, Bruno y Carlos ya. Que yo estoy en la más alta de ese volumen, perras. Si eso sucede, o sea, malamente este clip se va a hacer muy viral. Y ni modo. Pero... ¡Qué brutal! Estoy predijendo mi futuro, eh. ¡Qué fuerte! Pero ahí voy a estar. O sea, si es lo que te toca vivir, sinceramente... ¡Qué fuerte! No te lo estoy deseando. Pero si llega a pasar, créeme que voy a hacer lo posible para estar ahí. Y de alguna manera... ¡Qué fuerte! Te voy a regresar esto, mira. ¡Ah! Y yo me atraso con un hashtag. Y en hashtag, ¿verdad? O sea, te lo voy a llevar de ofrenda. ¿Sabes? ¡Qué fuerte! Te hago la promesa y sucede. ¡Sí sucede! ¡Qué fuerte! ¡No, no, no quiero que suceda! No manifestemos. No manifestemos. Pero, o sea, considero que los cierres de ciclos con las personas son muy significativos para mí. Y sí tiendo a hacerlo simbólico. ¡Qué fuerte, verdad! Pero sí. Entonces, como que en su momento lo conecté. No lo pienso mucho porque no quiero... Siento... Yo soy muy de energías. Entonces, siento que si sobrepiensas las cosas, estás atrayendo las cosas. Entonces, no lo pienso tanto, pero en su momento lo conecté con lo que le dijeron a mi mamá, ¿sabes? Porque yo me acuerdo que vi mucha gente y yo dije, güey, pues hay gente que ni conozco. O sea, ni de chiquito. O sea, de chiquito veía a mis familiares y así. Y ahorita que estoy poniéndome a pensar, lo raro es que la gente que está muerta no estaba. O sea, tipo, en ese momento mi abuela estaba viva y yo a mi abuela no la veía, ¿sabes? Entonces, es como raro si de chiquito fue una... ¡Algo turbio! Ya. Hagan muy... Sí, están viendo en el dos mil... Veintisiete. Y están viendo este video. ¿Y yo estoy muerta? Quiero que le hagan famos, ¿ok? Vas a delegarme la fama. Ya. Compartir tu fama con la gente que viviste en mi vida. Ya, sí, hágalo viral, por favor. Se lo merece. ¿Te imaginas? No mames. No, pero... Me está hablando la muerte. Ya viene por mí. ¡Ya! Manifestamos esto. ¿Dónde quedó? Ay, espérenme. Denme un momento, muchachos. Time out. Tengo el teléfono en los huevos. A ver. Ya. Y yo... Ya. Es que me toca mi pastilla de la migraña. Ok. Pues bueno, si quieres, matamos ya este episodio. Ay, qué fuerte. Es que a mí me encanta hablar de mí. ¿Yo te podría seguir contando aquí? O sea, estoy completamente convencido. ¿De cuánto hora es de la gran nole? Dos cuarenta. ¿Y el mío? Dos veintiséis. Ay, me faltan catorce minutos. Checa, me dejó la... Si quieres, llegamos a la pila y rompamos el récord. Ya, sí, sí, sí. A ver. Qué fuerte. Ok, sí alcanza este con eso. Va. La gente viene por ti. No importa que se muevan las otras. Con esto todo bien. Ya. Pero sí, te digo, muy fuerte. O sea, eso sí como que me dejó muy marcado de chiquito. Porque pues yo en su momento, yo lo que quería era ser mayor de edad. O sea, yo siempre decía que es que ya quiero tener 18 para hacer mi vida. Que nadie me critique por hacer yo. Spoiler. Y mira, ya. Spoiler alert. Qué fuerte. Eso no pasa a los 18. Fíjate que me arrepiento mucho de haber dicho lo de los 18. Pero en parte. Porque pues... Ay, no, es que... A ti no te pasaba que sentías que toda la gente en cierta edad, por ejemplo, en la prepa, ya quería pasar esa barrera de los 18 años. Y se mantenían como que viviendo alrededor de la idea de querer ser más grandes. Porque yo nunca sentí esa necesidad de quererme ver más grande ni nada de eso. Cosa que a lo mejor sí afectó ciertas cosas alrededor de mi vida en el aspecto de cómo la gente me percibe. Y siento que me pasa todavía ahorita. O sea, sinceramente, siendo honestos, considero que a lo mejor la gente me desvalida ciertas cosas de las que hago como creador de contenido por mi edad. ¿Qué edad tienes? 24. Ok. Yo siento que me pasa algo así con mi edad. Pero nunca he aspirado a verme más grande. Por alguna razón no me... No me es una necesidad. Y creo que, pues, concuerda bastante con la manera de ser mía. Que me considero bastante genuino. Y me siento falso, sinceramente, cuando trato de hacer otras cosas que no me corresponden o para aparentar o cosas así. No me nace. Pero no sé si te pasó a ti que notabas eso. O a lo mejor en ti si había algo como que tú querías aspirar. Fíjate que con mis amigas eran de que, ay, tenemos 15 años, vamos a ponernos hasta el culo. Y, ay, ay, ¿me explico? Sí. Y, de hecho, ahorita las niñas también se ven muy grandes en cuestión de lo que suben a internet. O sea, aquí no he visto la foto esa que es muy viral de la morra con 15 años con globos y parece Kim Kardashian. O sea, sí, sí, sí. Sí, yo a mis 15 años parecía la morra de High School Musical, ¿cómo se llama? La de Ashley... No. Sí, no. Ashley Tearsdale, la güera. Ya. Con el así look todo feo así. Sí, sí, sí. No, la verdad te digo, sí, todo mi círculo siempre era... Como que todo ha cambiado. Sí, horrible. O sea, en ese entonces éramos mocosos miados aparentando ser adultos, ¿sabes? Y yo más. O sea, porque yo era de que, por ejemplo, Valentina, la que era mi mejor amiga, este, su papá trabajaba en antros. Entonces, cuenta que a los 17 años era de que, ay, nos van a meter a estudio. Y, ay, que no sé qué, vamos a esto. Y mocositos de 17 años ahí en un bar, ¿sabes? Sí. Jugando a ser mayores. Y yo era de que mi mamá no me dejaba. De hecho, mamá, te lo voy a contar aquí. En exclusiva. Dos veces entré y tú no te diste cuenta. Porque mi mamá una vez me cachó. Una, pero ella creyó que era la primera vez. Y no, ya había ido dos veces de antro, ¿sabes? Y, de hecho, yo le agarré mucho coraje a mi mamá. Pero, ¿cómo fue eso? O sea, fuiste, te cachó, ¿cómo? O sea, se cuenta que mi mamá me marcó y yo le dije, ay, voy con mis amigas. Y me marcó de que a las diez y media de la noche. No sé qué hubiese habido. Y yo, ay, me tiene saliéndome de estudio. ¿Si ubicas estudio? No. Bueno, es un bar que está por el canal. Sí, pero igual el canal está extensado. Pero te doy cuenta que son dos bares. Está Backroom y está Estudio. Ok. Entonces, cuando yo estaba en Backroom, me marca mi mamá y me tienes en chinga saliendo por todos los dos bares, en chinga yéndome. O sea, para el Backroom entras por Estudio. Ajá. O sea, te doy cuenta que lo primero es como electrónica y así. Y el otro es reggaetón. Y el otro es reggaetón. Ok. Entonces, yo estaba en el reggaetón. Claro. Te imaginas hasta el culo el lugar, yo saliendo así de que yéndome, obviamente lejos para que no escuchara la música. Y yo contestando a mi mamá y dije, bueno. Y mi mamá de que, ¿dónde estás? Y yo. Cogiendo. De allá. No, mi mamá, no. Mi mamá. Para zafarnos, ha sido una mentira. Para vender la mentira. Oye, nunca pensé eso. No, yo le decía que, ay, estamos en casa de la abuelita de Valentina. ¿Te explico? Sí, sí. Con la música de fondo. Obviamente mi mamá sabía de que, te quiero en 10 minutos aquí en la casa. O sea, me tienes de que chinga yéndome y castigándome y ha sido horrible. Pero sí llegué a ir dos veces. O sea, le decía de que, ay, estoy en una fiesta de no sé quién. Y escuchaba la música y pues decía, bueno, está en una fiesta, ¿sabes? Pero pues nunca sabía. De hecho, yo le agarré mucho coraje a mi mamá. Tuve muchos problemas con ella. Por lo mismo. Sí. Cuando yo tenía 17 años era cuando estaba a punto de graduarme, cuando estaba todo esto. Y de la casualidad que entra pandemia. Entonces, yo siempre era que, mamá, déjame ir a estudios que van a ir todos. No, hasta que tengas 18. Ándale, mamá, es que mira, van a ir a tomar. No, hasta que tengas 18. Siempre era, hasta que tengas 18, hasta que tengas 18. Yo cumplo el 2 de marzo. Entonces, de cuenta que yo me voy a Mazatlán. Me entregan mi INE el 18 de marzo. El 21 de marzo se cierra todo. Es cuando que cuando me entregaron mi INE, de nada me servía. No había antros. Yo le agarré mucho coraje ahí. Porque ahí fue cuando pasa lo de Bruce, cuando me quedo sin amigos. Entonces, cuando ya se acaba la pandemia y ya puedo salir a los antros, ya no tengo amigos. Y le agarré muchísimo coraje a mi mamá. Por lo mismo, porque... O sea, me pongo a pensar y digo... Si yo hubiera aprovechado ese momento... Probablemente hubiera sido el más feliz del mundo, ¿sabes? Porque siempre me quedé con ganas de ir con todos mis amigos de antro. Y cuando llegué a ir, era de que estaba con miedo de que... Es que si me marca. Y nomás así con el teléfono, viendo a cada rato. Pero si me marca va a salir en chinga la parte de afuera, ¿sabes? Entonces, yo nunca pude disfrutar esa etapa. O sea, yo siento que me arrebataron la vida y el destino ese tiempo. Y la verdad fue como... Muy difícil para mí. Porque ansiaba tanto tener 18 para hacer todo lo que quería. Que cuando llega la pandemia fue como... Te aguantas hasta que se pueda. Y ya ahorita, pues, ya soy otra persona. Tengo otros gustos. Tengo otra mentalidad. O sea, ahorita ya puedo entrar a antros y tengo que... Siete meses sin ir a un antro así. No es más, ya está el año creo. O sea, de ir yo a disfrutar, tengo mucho sin ir a un antro. O sea, voy, pero de que a... En drag no es la misma. No, definitivamente no. Pero no vas porque no te nace. O sea, no porque... Pues no tengo amigos. Me volví una persona muy solitaria. Ah, ok. Muy solitaria. O sea, te digo, mi peor miedo era quedarme solo. Y cuando me quedé solo fue como... Así es la vida. ¿Me explico? Y que es algo bien culero. Que duré mucho tiempo. De hecho, antes de lo de la final. Yo duré mucho tiempo culpándome a mí y culpando a la gente de la pandemia. ¿Sabes? O sea, yo era de... Si yo hubiera... No hubiera estado en la pandemia, yo hubiera sido tal persona. Porque te digo, yo iba en contra del reloj. Yo decía de que... A los 17 yo tengo que hacer esto, esto y esto y esto. Siempre andaba correteando el reloj. Porque te digo, yo no sabía en qué momento me... Iba a ser mi último día. Más porque, la verdad, soy una persona... En cualquier momento se puede morir. O sea, creo que en general todos. Pero yo soy una persona de que, no sé... Mi alimentación es horrible. O sea, ¿me explico? Soy una persona muy descuidada. O sea, en cualquier momento puedo decir de que... Se me cuidan. Pero hasta los 25. Ya quedamos que los 25, muchachos. Pero, o sea, ¿me explico? Entonces, yo siempre era como... No sé si el día de mañana me pueda ir a hacer unos estudios... Y me digan de que... Por no haber comido todos tus 20 años... Frutas y verduras... Te lo está cobrando en este momento. Si verduras tampoco comes. ¿Eh? Verduras tampoco comes. O sea, mi comida de diario es... Pollo, arroz, carne. Pero porque eres alérgica a las verduras también. En su momento. Pero ahorita es de que no me gustan. Ninguna verdura. Nada. Pero no las has probado. Pues te digo, toda mi vida no las he consumido, ¿sabes? Y las he tratado de probar y es de que me pongo mal. No sé si es por mentalmente que yo... De que... Ay, cómetela. Pero te vas a fingir que te dio asco. Para que la gente... Ay. Sí. Ya. Me encantó lo de la vez. No, pero o sea, sí. Yo diciéndome en mi cabeza de que... No sé si es yo mismo saboteándome mentalmente. De que... Cómetelo, pero... Sí. Cómetelo con asco. ¿Me explico? Pero nunca es... O sea, ni siquiera en otros formatos la verdura. O sea, como frita o como en un platillo. O sea, hasta separas las verduras de los platos que pides cuando comes fuera. Bones. Bones con papas. Si pido bones y le ponen el papito así, pues se lo quito. Pero si pido, no sé, por ejemplo, unos tacos. Si traen tomate o así, yo ya no me como los tacos. O sea, ni como... Nada. Complemente. Nada. O sea, pues yo te digo de que sí está fuerte. Y... Ah, te digo, antes yo culpaba mucho de que si yo no hubiera estado en pandemia, aquí hubiera sido de mí. Porque yo la verdad, te digo, yo iba a encontrar el reloj y llegó un punto de donde yo me lo mantenía dormido. O sea, como en depresión, ya no quería hacer nada. O sea, a mí ahorita, el yo pararme a hacer un TikTok, un reel, es horrible. O sea, es de que... Levántate. Si no te levantas, te vas a morir, ¿ok? Ok. ¿Tú ahorita o en ese entonces? Sí, no, yo ahorita. O sea, yo como que me creo retos en mi cabeza de... Te digo, o sea, todas las estúpidas de que... Si no te levantas en este momento, tu mamá se va a morir, ¿eh? Ok. Entonces levantamos. Esos son como... Como que me tengo que amenazar yo conscientemente para poder hacer las cosas. Porque el yo que amenazco, o sea, últimamente me ha estado pasando algo horrible. Yo antes, con toda la pandemia, te digo, yo creé mi contenido de madrugada. Entonces, voltearme el reloj fue horrible. Más porque yo en el bache estuve en la tarde. Entonces, voltearme el reloj fue horrible. Yo ahorita ya puedo decir que ya me duermo a las 10, 11 de la noche. Y me levanto a las 6 de la mañana. Pero batallé muchísimo para lograrlo. Pero ahora, me levanto a las 6 de la mañana. Preparo todo para mi look. Me voy a poner a maquillarme y me mareo. Y yo de, ¿por qué me estoy mareando? ¿Por qué me siento mal? Me voy y me acuesto. Me quedo dormido. Me levanto en la tarde. Ay, sí, ahora me voy a maquillar y que no sé qué. Y me vuelvo a sentir mal. No sé qué fuerza no me está permitiendo volver a hacer contenido. Pero es bien feo. Porque te digo, me he preparado. O sea, yo espero octubre todos, todos, todos los años. O sea, yo estoy de que, ¿estamos enero o qué? En septiembre voy a empezar a hacer maquillaje. Voy a hacer este, este, este. Ok. Febrero. No, es que ya faltan 4, no sé, 7 meses, 40 días. Ok, cuando falten 30, o sea, siempre estoy contando el tiempo. Y ahora, que ya es octubre, me cuesta mucho trabajo volver a tener como mi ritmo. El ritmo. ¿Por cuánto tiempo mantuviste ese ritmo después de la pandemia? Se me dijiste que a los 17 ya estabas así. Luego, pues, que era la pandemia, me imagino que tuviste que parar, ¿no? Te digo, desde bachi. Pero en la pandemia también te posaste, ¿no? O sea, en cuestión de cosas, de actividades sociales. Ah, sí, 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 sí. Pero te digo, o sea, llego al punto, o sea, de que no quería hacer nada. O sea, ahorita, te digo, me he vuelto muy solitario y es de que con el único que salgo es con mi pareja, ¿sabes? Y salgo así de que un día y las demás es de que acostado, dormido. O sea, porque, no sé, me siento como muy agotado. Te digo, no sé si es creativamente por toda la frega que tuve o por qué. Porque me siento muy agotado, no sé por qué. O sea, si no te has hecho estudios ni nada, o sea, no te has preocupado por eso. No. No, pero mira, yo sé que hasta los 25, entonces me falta. Hay una imagen que te quería preguntar que no cabe en la narrativa de ahorita, pero no sé si tenga algo que ver con lo que me platicas ahorita. Ay, qué fuerte. Que dice, bueno, no lo pueden ver ustedes porque está muy chiquita la imagen, pero dice, tengo que llevar un registro de esto, entonces les comparto esto para documentar mi proceso y juntos veamos resultados. Ay, qué fuerte. ¿Me puedes platicar un poquito acerca del contexto de esto? Mira, no me acuerdo cuál de todas las veces fue. Ay, tengo un moco. Ya. Y yo de que, Iris, aquí se te manda un moco. Este, no sé cuántas veces fue, porque yo intenté ir a terapia muchas veces. Ok. Muchas, muchas veces. Incluso yo, yo pedía gritos de que mi mamá, de que, es que no, llévame un psiquiatra. O sea, un psicólogo me dice de que, ay, ¿y cómo te sientes? Ay, ¿y qué tal? ¿Cómo te vas a sentir? Yo, güey, no. Ocupo que me ayudes a controlar mi ansiedad porque estoy tratando de suicidarme. O sea, eso no es de una platiquita de amigas, ¿sabes? Sí, se supone que, bueno, al menos en la noción que tengo yo, se supone que un psicólogo debe determinar en el tiempo más corto si necesita ayuda de otra rama de la psicología, que en este caso sea psiquiatra. O sea, una vez. Debe ser mancuerna, ¿no? Sí, o sea, una vez fui a terapia así de que ya no aguantaba. Odiaba a mi mamá, odiaba a todos. O sea, ya no quería convivir con nadie. Por lo mismo que te digo, o sea, mi miedo era estar solo. Y cuando fue, fue de, le tengo odio al mundo porque me dejaron solo. Todos se fueron. O sea, mi peor miedo era levantarme un día y no tener con quién platicar. Que ahorita ya es mi vida actual, ¿sabes? Que sí, hablo con mis seguidores y lo que tú quieras, pero no es la misma. Sí, claro. O sea, yo ahorita quiero salir de antro y no tengo con quién salir, ¿sabes? Entonces, en ese entonces era como, es lo peor de mi vida. Necesito ayuda. O sea, te digo, yo me acuerdo que subí historias llorando. De hecho, hay una historia, no sé si es ahí, que subí un video llorando. Porque por primera vez me sentía feliz en mucho tiempo. O sea, horrible. Yo, yo, yo veo ese video y, y me acuerdo mucho. O sea, yo dije, güey, que tan dañado estaba que lloré por sentirme bien. ¿Sabes? O sea, fue muy culero. Muy, muy, muy culero. Y que agradezco mucho a la gente que estuvo ahí. Pero pues también la gente se cansa de ver lo mismo. O sea, mis seguidores eran de que, ay, güey, extraño que hagas tus lives riéndote. Riéndote, contando chistes, contando anécdotas y no llorando. Pero nadie veía que yo estaba pidiendo ayuda, ¿sabes? Sí. O sea, era horrible. Yo, yo ahorita veo esas historias. Fatal. Fatal, fatal, fatal. Digo, güey, ¿en qué momento veo a esta persona y ya no lo soy? O sea, no sé en qué momento lo trabajé tan bien. Para ahorita ya poderme sentir bien, ¿sabes? ¿Pero qué es eso? Esto fue una tarea de una psicóloga. No me acuerdo. No, no, no logro enfocar. Apagar la luz. Puse, ¿qué? Día uno. Fue demasiado random como todos. De comentar, tratar de comentar. O sea, el proceso estaba como nada, estaba en redes. Nada bueno en las redes y justo ahí es lo que... Es la hora de que... De comenzar. Sentí una... Ay, no sé. No me acuerdo la verdad. Pero creo que yo, que era tarea de una psicóloga... Sentí la emoción de quererlo hacer de verdad. Cuando me hablé me gustó lo que... Ya, ya me acordé. Mi psicóloga, la última... Esa fue de la última psicóloga con la que fui. Se llama... Elizabeth, creo. Eh, se parece a Paula de las perdidas. Ya. Me quedó su cabello. Ya. Y la... Ya. Y yo la veía y como que me sentía en confianza por eso. O sea, yo la veía y yo sentía que estaba de qué. Dos, tres, tres, cuatro. Ya. No, pero me sentía muy en confianza. Entonces... Yo con ella fui porque quería mejorar mi rutina con mi mamá. Por lo mismo que yo le tenía mucho odio... Porque me quitó mi etapa que era, se suponía, de disfrutar, ¿sabes? O sea, yo siempre he pensado que el tiempo no vuelve. Y si hoy no lo haces... Ya no hay manera de recuperar lo que saca. Exactamente, porque el día de mañana ya tienes 40 años y nunca lo disfrutaste, ¿sabes? Entonces, yo era como, te tengo mucho odio porque me quitaste lo que más me importaba, me dejaste sin amigos, yo le echaba la culpa a toda mi mamá. Entonces le digo a mi mamá, teníamos muchos problemas y le digo, ¿sabes qué? Hay que buscar ayuda para platicar con ella. Da la casualidad que llego y me dice, es que el del problema no es tu mamá, el problema eres tú. Entonces, pues no tiene nada que hacer tu mamá, se puede retirar. Y yo, puta madre. Y me ponía tareas y nunca las podía cumplir. O sea, no sé si era por mi aferramiento a no querer sanar o no me sentía preparado en ese momento para sanar, pero era de que me decía, de que, cómprate una planta y la vas a pintar de como lo más bonito, le vas a poner tu nombre y todos los días lo vas a regar. Y yo de, ay, qué puta huevo, y por una maceta huevo, o sea, mames, ¿en qué me va a ayudar? Ay, ¿tener una plantita me va a ayudar? Claro que no, no, mames, qué mamás. Y lo llegaba y lo que, ay, es que me surgió un problema y no pude ir a comprarla. Hasta que me dijo, ok, ya intenté de muchas formas, ahora voy a intentar con un libro. Este libro trataba que cada día, eran 30 días creo, y cada día tenía como una actividad, tenía un audio y en ese audio te decía qué tenías que hacer. Este día fue el día uno, me quedé en el día uno, no lo volví a hacer. Era el día, me dijo, cuando te sientas tú preparado, vas a hacer el día uno. Y así, cuando te sientas bien, vas a hacer el día dos. Cuando te sientas bien, el día tres. Y así hasta que te acaben los días. Después de esos días, vas a volver a regresar a la terapia. Ok, me quedé en el día uno. Lo que tenía que hacer era poner una silla enfrente de un espejo y hacer todo esto, que era hablarme a mí. Me tenía que decir, creo que tres cosas que me gustaran de mí, tres cosas de mi físico y tres cosas que no me gustaran. Entonces, al estarme hablando, me sentí muy en paz. Prendí una vela y una mamada. O sea, puse una música, una canción de Reels B, que se llama... No me acuerdo cómo se llama, pero es una canción de Reels B. Y me hace sentir mucha paz. Y desde ese entonces no la puedo escuchar. O sea, la escucho y me recuerda a ese momento. Y ya no la puedo escuchar. Y me acuerdo que me estaba sentado y me solté llorando. Y me pedí perdón. Pero fue hasta el último día. O sea, nomás hice el día uno. De hecho, creo que ahí nomás están los de ese día. Y yo quería documentarlo porque la gente que me seguía... Yo siempre he sido muy creyente de atraer a la gente similar a ti. Entonces, como yo estaba mal, la gente que me seguía empezaba a sentir gente igual de triste, igual de deprimida. Entonces, era de que me siento muy mal, necesito hablar con alguien, por favor. Y yo de, mi amor, yo no puedo con mis problemas y con los tuyos. Entonces, mi forma de... Ok, yo te voy a ayudar es compartiéndoles. Ve cómo lo estoy tratando yo. Sí. Y si te sirve, qué bueno. Si no, no puedo ayudarte. No te puedo ayudar porque ni siquiera me puedo ayudar yo. Y que era algo que no entendían. Y te digo, ya ahorita puedo decir que puedo hacer un live. Y que puedo estar bien, platicando, chismeando, pasando la padre. Porque, la verdad, la más draga, te digo, siempre ha tenido como un significado muy importante en mi vida. Y cuando me dio esa validez de, no eres una persona cualquiera. Eres una persona especial. Tienes talento. Importas. Cuando pasó todo esto y el reconocimiento de la gente y todo eso. Como que me sané. Y por eso me la tatué. De hecho, tengo mi tatuaje de la más draga. Y me funaron horrible. ¿Por? Porque no quedé. ¿Y? ¿Por qué te tatuaste la más draga si no estás en la más draga? ¿Por qué te tatuas un Goku ahí entre esos? La gente me funó. Y de que, ay, sí, la más draga. Ay, te la tatuaste. Y yo de... Güey, tú no sabes el significado que tiene para mí. Aparte, pues, es algo que te gusta. ¿Por qué le harías burlar a alguien? Y te digo, y más por el... La importancia que tiene en mi vida. Te digo, siempre que pasa algo, sale algo de la más draga. Siempre. Y ahora que soy parte del proyecto, o sea, en el sentido de... Que estoy en las audiciones y todo eso. Y que últimamente me ubican mucho por la más draga. Y que es como mucho referente. Y que la he estado yendo también esta temporada. Como que, por lo menos, me relacionan. Y como que está funcionando cool. Pero te digo, cuando recién supieron que no quedé. Era de que, ay, no mami, si te la tatuaste. ¿Sabes? Pero, pues... Son ciclos míos. Y no hay gente. Exactamente. Qué fuerte, ¿verdad? Sí. Qué fuerte, pero sí. ¿Qué más? ¿Qué otro tema? Yo estoy acabado. Ya. Sí, tenemos... Pero ya rompiste el récord. Ni modo. Ya rompiste el récord. Ni modo. Ahora tiene que venir Iris a romperlo. Ya. Sí. Voy a grabar mañana. Pasado mañana con ella. Sí, igual yo ya le dije. Ya le dijiste. Me dijo que cuando se venga a ir para acá... Ah, increíble. ...va a caerle el otro año. Entonces, esperemos. Le tomé la palabra, claro que sí. Y yo con mucho gusto. ¿Por qué? ¿Me mintió Iris? Iris XC. No, está bien. O sea, yo entiendo que funciona diferente. No, le voy a decir al miércord. Le voy a decir, hey, mija. ¿Sigues tú? ¿Sigues tú? No, porque sí. Hay que aprovechar. Porque creo que va a estar viniendo seguido. Sí, pero no sé qué tanto le cueste... ...de su día... ...venir para acá, ¿sabes? Ya, la voy a convencer. ¿Me explico? La voy a convencer. A lo mejor ya que esté establecida aquí... ...se encuentra más contra el espacio. Tampoco quiero que venga así toda presionada... ...ni que se sienta... ...y así con un cuchillo. Abrumada, ¿no? No, no, no. Le voy a decir. Le voy a decir porque creo que... ...ella tiene una historia fuerte que contar. O sea, no el hecho de que le hayan pasado muchas cosas, pero... Ajá. Sí, igual creo que cada quien tiene una experiencia diferente... ...conforme al drag. Y que es muy importante que la gente sepa también las historias detrás. Sí, aparte... Además de que... Perdóname que te interrumpa, pero... Además de que está mucho el comentario de que... ...el drag no solamente es estar en el antro. Sí. Sino el tener un espacio para platicar... ...que la gente conozca... ...que sepa más del mundo del drag en sí. Sí. Y generar contenido también, ¿no? O sea, entonces... Sí. Me sirve, me gusta mucho tener este espacio aquí... ...donde pueda platicar con... ...con gente de diferentes gremios... ...para que la gente sepa... ...que existen esas cosas. De hecho, ¿te vi en Lulus hace poquito? ¿Me viste cuándo? Fui... Vi que fuiste. O sea, sí. Fui en historia. Ah, o sea, no me viste ahí. No, no. Sí, pero era... Dije que padre que estés viendo como este... Aquí un jefe. O sea, sé que fui a ver al novio de Marina. Ya. Y... Pero la vez pasada fui... ...por otro evento... ...pero no me acuerdo qué fue. Sí, he ido como dos veces. Bueno, pero me dio gusto que... ...como que vieras un poquito más. Sí, sí, sí. Está cool, está cool. O sea, a la gente que lo esté viendo... ...y que sea de Chihuahua... ...y que a lo mejor no se preste a ir... ...porque me pasa mucho de que... ...ay, quiero ir, pero... ...como es un antrograde, pues... ...me da cosa ir. A pesar de ser un antroqueer. Ajá. Lo que hace muy diferente. Ajá. Pero lo queer lo asimilan con... ...de la comunidad. Ajá, sí. Entonces es como... ...ay, no... ...quiero ir, pero no. Entonces, si... ...quieres ir a verme... Igual está bien escondido. O sea, no es como que... Y aparte, o sea... ...la gente le vale mierda. Sí. O sea, aquí en Chihuahua me he dado cuenta... ...que sí son bien pozones los Jotos. La verdad. Nomás andan chismeando... ...y viendo a ver qué persona nueva... Ay, perdón. ¿Qué persona nueva entra? Sí. Pero... ...de verdad... ...el ver un show drag... ¿Ya viste shows drag entonces? Sí, sí, sí. O sea, me acuerdo... ...el primer evento fui... ...a un evento que era como... ...de temática... ...de anime. Temática de anime... ...y fue un show... ...y luego fue una... ...un... ...guerra de... ...shows. Guerra de shows el siguiente. Ajá, sí. Y ahí fue donde viene. Sí. La verdad deberían de ir... ...es una experiencia religiosa. No es cierto. Sí. Está padre ver competir a la gente... ...y tú... ...no me gustó tanto. ¿No te gustó tanto? O sea, como general... No, no, no. O sea, platicar acerca de la experiencia... ...que tuviste con ciertos shows... ...y convivir y decir... ...no, pues es que esto, 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 esto. Deja tú la euforia. O sea, lo que es la guerra de shows... ...pues es un proyecto nuevo de Iris. Sí. La euforia de la gente... ...por los shows... ...es a la verga. O sea, es de que todos se ponen así... ...con cuchillo en mano... ...a defender a su favorita... ...y digo... ...guau. Sí. Igual un señor donó mil pesos... ...a la segundo lugar de esa noche. Entonces fue como... ...no mames. ¡Qué pudiente! Dije yo... ¡Ay, yo ocupo uno de esos! Ocupo mil pesos para mi final. Sí. No, y luego... ...fíjate que voy a volver a ir a la final de la Mazaga. Ok. Y estoy nervioso. ¿Por? Pues porque es muy difícil volver a superar algo que ya habías hecho. Pues no tienes que ir a hacerlo diferente. Pero si yo quiero abrirme esa puerta... Ah, bueno, bueno. Yo quiero seguir manteniendo la vista. Bueno, sí, 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 sí. Pero, o sea, me imagino que vas a llegar con lo mismo... Bueno, no me imagino, sino que te conviene llegar con la misma estrategia de no llegar a... Pues no es una estrategia. O sea, simplemente es ir a disfrutar la final. No ir a aparentar. Entonces, ¿por qué te preocupa si vas a disfrutar? Me preocupa por el hecho de que... Es que... Él está en el medio drag, es... Los fandoms drag es... Son muy agregados. Son muy fuertes. O sea, si yo voy con un vestido X, va a ser de que... ¡Ay, no mames! A eso fuiste. ¡Ay, qué asco! ¿Sabes? Pero, ¿estás de acuerdo que está complicado también decidir con qué ir? Porque si vas demasiado, demasiado extra, es como que... Pues no es demasiado extra. No es tu momento, ¿no? O sea, por ejemplo, el año pasado, pues traía... Pues, ¿te fijaste? Sí, el verde. Traía una mangota. Hace cuenta que las sillas son estas. Ah, sí. ¡Cuarenta cabrones! ¡Cuarenta, ¿no? No sé cuánto tiene capacidad la arena de Ciudad de México. ¿La arena de Ciudad de México? Sí. Un putero. Ajá. O sea, imagínate, todos hacían los lados y yo me tuve que quitar la manga. Sí, sí, pues no manches. Y luego compré comidas, me ocurrió comprar comida. Y luego yo estaba así de que con la gente, horrible. Entonces, te digo... Como el ratoncito, ¿no? El TikTok que lo has visto. Sí, te digo, yo estaba así con mi comidita. Y luego se paraban y yo de... Tuve que tirar la comida porque no podía, ¿sabes? Entonces, te digo, superar mi expectativa de la gente que tiene conmigo, más todavía la crítica, más todavía que la gente ahorita. Porque fíjate que algo que me pasó es que la gente, cuando no tiene algo, lo quiere más. Por ejemplo, a mí no me tuvieron en esta temporada. Sí. Y es de que, no mames, lo hubieras rompido. Lo hubieras roto en esta temporada, todos los retos se adaptaban a lo que tú eras, te queremos ver en la 7. Entonces, el hecho de que ahora me quieran con más fuerza, si no les doy lo que esperan de mí, no me interesa, ¿sabes? Entonces, es ese estrés de... Ok. Pero a la final lo vas a ir a disfrutar, o sea, no vas... Pues es que era de la temporada en la que hubiera estado. O sea, ahora no puedo ir nada más a disfrutar. Ahora tengo que ir a vender la marca. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque era un proyecto en el que pude haber estado. Y te digo, más por el ojo de que surgió que tuve una pelea con una de las de ahí, que ahorita es de las más queridas. Chismecito rico. Ajá, y luego todavía de que lo de la peluca quemada. O sea, te digo, he estado en la boca de la gente y obviamente están esperando a ver qué voy a hacer. Y como en la final pasada fui una gran revelación, tengo que ir a continuar esa revelación, ¿sabes? Que digan de que, güey, me pulí, me elevé y tengo que estar. Porque por mucho que los productores me quieran, si no les doy lo que están buscando, no me van a seleccionar, ¿sabes? Entonces, sí es fuerte. Sí es fuerte, pero estoy preparado para lo que se viene. Ahorita, pues, como me decías de Musa, quiero hacer Musa temporada 2. Ok. Con producción. Porque en ese entonces era de que yo un niño grabando... Sí. O sea, no. Ahora quiero de que un estudio para mí, que ahora sí lo graben, tener concursantes de toda la república, tener un premio bien. Porque pues yo entiendo que también el estarte desvelando, crear contenido y todo eso es una chinga. O sea, no es nada más, es de que, ay, voy a ganarme mil pesos, pues no. O sea, si le metes diez mil, pues no. Exactamente. Entonces, sí, quiero ser Musa temporada 2. Si hay algún patrocinador que aquí esté escuchando, porque yo sé... Patrocíneme a mí también. Sí, porque yo sé que este postre lo van a ver mucha gente. Esperamos si sí. La verdad. La verdad. Siento que le va a ir mal. Digo, bien. ¿A fin? ¿No? Ya, bien. Como que supere las mis vistas, yo ya me doy por bien servido, la verdad. Sí, ya he sobrado. Sí. Entonces, esperemos que le vaya muy bien. Eh, te deseo mucho, mucho éxito. Muchísimas gracias. Aguro que te veáis súper bien. Y gracias por venir aquí, porque la verdad, sí, a veces, como el medio también es bastante tóxico en cuestión de números y redes sociales, pues, ciertas personas sí tienden a no extenderme la mano. La verdad, David Frida me dio muchísimo gusto que vinieran. Lolo Espinosa también me dio muchísimo gusto que vinieran, porque, o sea, en un plano, tú los ves hacia arriba, seamos honestos. En cuestión de números, en cuestión de fama, en cuestión de reconocimiento, en cuestión de experiencia que tienen, pues, tú los ves como personas a las que les puedes aprender mucho o que tienen muchísimo más haciendo lo que tú estás tratando de hacer. Y también te entra la duda de saber, oye, pues, qué tan bueno soy realmente, ¿no? Entonces, el hecho de que la gente venga aquí y me preste una oportunidad para presentar el proyecto que quiero presentar ante la gente y que vean que tiene, a lo mejor, un valor para ellos, me parece bastante... O sea, es lo que más me reconforta fuera de la repercusión económica que pueda tener en mí, porque, pues, apenas voy a empezar a monetizar. O sea, no gano absolutamente nada de esto, al contrario. Pero siento que también es parte de ganarte el espacio, ganarte el respeto. Y creo que ahorita mi proyecto vale más por la gente y las conversaciones que he abordado que por los números que tengo. Sí, totalmente. Y como te digo, si fuera fácil, cualquier persona lo tendría. Exactamente. Entonces, es lo que ahorita disfruta el proceso, pero cuando menos te lo esperes, o sea, va a llegar ese reconocimiento que, pues, es por lo que has estado trabajando tanto tiempo y cuando llegue, o sea, disfrutar y decir, ok, sí, hubo muchas noches que no dormía por estar editando, que no dormía por estarme quemando la cabeza, no sé. Obviamente, para tú estar aquí hablando conmigo, me acabas de enseñar que viste videos míos. O sea, es tiempo perdido en ver un Jotablar, ¿sabes? Entonces, el hecho de que te hayas... No perdido, pero sí invertido, ajá. Pues pudiste haber hecho en, no sé, buscar la cura del cáncer, algo así, ¿sabes? O sea, el hecho de que te hayas tomado el tiempo como para investigar, eso obviamente en su momento va a ser súper recompensado y pues ya. Este video lo vamos a guardar para cuando se haga viral y que diga, no manches, ¿qué perra eres? Y pues nada, mucho éxito a todo lo primero. Y eres un chingón. Y lo sabes. ¡Ah, ya! Sí, para el futuro. Ya, sí, para ti. Para el futuro. También en el futuro te amo, güey. Ya. Y yo también para mi futuro voy a ver este video cuando no estaba en la más draga y cuando voy a estar, lo voy a ver y voy a decir, güey... Te fue muy bien, Axel. Ya, esperemos. Axel. Es de que gané. Ay, fui finalista. Espero. Invítame la final. Ya, sí. Si soy finalista, te voy a invitar. Y voy dragueado. ¡Ah! Ya, me encantó. Ya. Ahí está. Excelente. Yo lo quiero ver en drag, ¿eh? Así es que... Sí, voy dragueado. No sé, yo te voy a draguear. Excelente. Ya, para que tengas un buen rostro. Sí, claro. Porque cómo voy a ir representando sin un buen rostro. Claro, y lo sabes perfectamente. Vean esto. Y lo sabes, amor. Pues nada. ¿Alguna te podemos seguir? ¿Dónde me pueden seguir? Arroba Axel Márquez. Me buscaste ahorita por Axel Debil. También salgo como Axel Debil. Sí, sí. Sí, están los nombres. Ajá. Axel Debil es el fragmento de drag, pero en sí mis cuentas son Axel Márquez. Te voy a decir por qué. Axel por el drag, Márquez por mí. Entonces, es como una fusión de los dos mundos. Puedes ver a Axel y Axel. Entonces, vayan a seguirme por mis redes. TikTok, Instagram, Facebook. YouTube. YouTube. Vayan a reproducir mis canciones en Spotify. Sí, en todos lados estás igual, entonces. Sí, en todos lados. Vayan a seguirme. Que no matayan. Ya, escuchar 3X, mi último sencillo, que se vienen más. Y pues nada. Qué fuerte. Un gusto estar aquí. No, el gusto es mío realmente. Y pues conocer un poco más de mí y de ti. Sí, igual cuando vuelvas, que estoy segurísimo de que vas a volver con muchísimas más experiencias. Y lo sabes. Espero que sea igual de gratificante. Ah, y también vayan a seguirlo a él. Vayan a seguirlo a todas sus redes sociales. Tú también di tus redes sociales, a ver. Mis redes sociales son, este podcast ya existe. Pero si quieren seguirme en mis cuentas personales, pues es mi nombre, Danilo Buelna. Tiene muy bonito nombre. Vayan a seguir a Danilo. Sí, gracias. No me inventen apodos porque mi mamá se partió la madre. Danilo, Danilo, Danilo. Bueno, me decían Dan. Hay alguien que me dice Danonino actualmente. Danonino. Bueno, pero es que tengo que buscar mi nombre drag de aquí a que me invites a la final. Uy, qué fuerte. Sí, sí, sí. Entonces tengo que buscar. ¿Tengo tiempo para buscar? Sí, tienes. ¿Tengo tiempo para buscar? Un año. Tengo un año. Ay, qué fuerte. Se logra. Se logra. Ay, qué emoción. Se logra. Pues nada, muchachos. Ya los dejamos. Tenemos tres horas de contenido. Ya rompí récord, ¿eh? Rompiste récord por bastante. Nos vemos la siguiente semana si todo sale bien. Denle amor a este episodio. Denle amor a Axele. A Axel Márquez también. Y a ustedes mismos sobre todo. Ay, qué fuerte. Nos vemos. Bye.